La Copa Perú 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 y por eso, para cumplir por ustedes, para cumplir con la afición que sigue fin de semana, sábado y domingo, fin de semana, semana tras semana, los partidos de esta Copa Perú del Fútbol Macho. Vamos a ir, entraron los protagonistas, que son los árbitros principales. Así es, Pedro Guárez, vamos a analizar también, digamos, lo que podría suceder en el terreno de juego, porque el cuadro de San Agustín, que lógicamente tiene esa ventaja de jugar ya continuamente en la altura, quizás la clave del partido estará en los primeros 20 minutos del juego, donde acompañado de su afición, el cuadro local irá a someter al cuadro del laure sur, pero también, si analizamos bien las respuestas o la calidad de jugadores que tiene el cuadro visitante, con delanteros muy rápidos, por las bandas sobre todo, tiene a la flecha cadávila, que de repente, con campo por recorrer, podría aprovechar alguna desatención en la defensa del cuadro local. Uculmana, uno de los balbatas también en defensa, la orden del juez para llamar a los protagonistas del partido, por ese túnel, donde ya se visualiza a algunos jugadores con la camiseta amarilla, van a ingresar ambas escuadras. Vamos a confirmar en cualquier momento también, las alineaciones de ambos equipos. Osvaldo Lleva, el divieso, que nos dice, hoy somos el laure sur de Chancay, compartan la transmisión para que más personas disfruten de lo mejor del fútbol amateur, de lo mejor de la Copa Perú. De la cancha, cumple con lo que promete, estamos en Cerro de Pasco, junto a Pedro Várez, quienes hablaron, Quispe, esperando por este verdadero partidazo, al menos a priori. Veremos si saca ventaja el elenco de San Agustín, si es un aliciente más la altura, de repente para poder sacar provecho, o si el cuadro de Laure Sur apela a la contra, se aclimata muy bien y trabaja sobre todo, de manera que los beneficio de los primeros 20 minutos del juego para poder aguantar los 90 reglamentarios. Veremos también, Pedro, si de repente un empate, o pregunto, mejor dicho, si un empate, digamos, lo beneficia al cuadro visitante, o quizás una victoria también sería importante, obviamente, pero creo que el empate, la unidad, sería un gran resultado para el cuadro de Laure Sur. Un empate sería prácticamente con sabor a victoria aquí, sobre todo por las condiciones, ¿no, Pedro? Sí, vamos a tener el celular en el entorno. Ah, el celular ahorita está fallando de mi persona, pero lo cierto es que ya tenemos los protagonistas en este hermoso tapizón verde. Sol es prenderoso, sobre los 4.000 metros, 4.380 metros sobre el nivel del mar. Ya en el túnel está el cuadro local, el atlético San Agustín y el conjunto de Laure. San Agustín va con el número 1, Beravé, 23 Bravos, 18 Coronado, 27 Tataje, 17 Salazar, 19 Cabanillas, 5 Vidal, 24 Jara y 11 Durán. Además tendrá el 30 Loyola y el 24 Polpa. Estos son los 11 del cuadro que dice de un calor peculiar, un color parecido a un canario, ¿no? Pero lo cierto es que es color del equipo en pantallas a través de la cancha Perú. Estamos con el club atlético San Agustín, haciendo su presencia de Huachao, este equipo que juega hoy en el Daniel Alcides Carreón. Además vamos con Laure, 1, Yomar Capelletti, 7 Nelson La Flecha Dávila, 17, 16 Félix Zuculmana, 13 Altamirano, 23 Luis Teve, 22 Nestares, 2 Jorge Sánchez, 26 Arroyo, 8 Lobera, 3 César Díaz, y el número 4, Shew Obregón. Y el cuadro de Laure, Aarón Kispe, el cuadro de Laure, que va a jugar con camiseta alternativa. Camiseta alternativa, ahora le decimos a toda la gente, hincha de Chancay, a los de Pasco, denle like a esta transmisión y comparta. A los que recién se van conectando, le decimos, la altura, a nuestro comentarista camarógrafo y al relator en el que les habla, nos pasó factura después de una hora y media de haber llegado aquí a Cerro de Pasco. Intentamos hacer las pruebas con la señal que usted ya sabe, el HD con marcador, el logo, pero lamentablemente nuestros equipos no supieron reponerse. De verdad les agradecemos si comparten. Somos de la cancha. De repente la logística no es del acostumbrado que ustedes de repente están, pero el ritmo, pero la pasión, la dinámica de la transmisión va a ser igual. De hecho que nos va a mermar un poquito también en lo físico, pero lo cierto es que lo hacemos con todo corazón, con todo el amor del mundo, a toda esa gente, toda esa gente linda que sabe que la cancha, por sus propios medios, por sus propios medios, viaja por todo el Perú para llevarle la emoción de este fútbol macho. Hay otros que se suben al coche, pero de la cancha está de las ligas, del origen del fútbol macho. Y ahí está con ustedes, en el túnel del Daniel Asides Carrión, aquí en Pasco, el cuadro del club defensor, Laura Azura, el cuadro guinda, que hoy juega de Blanco Aronquipe. Así es, Pedro Juárez, observamos también a los protagonistas en el terreno de juego, al cuadro de San Agustín, al Laure Sur también, y mira esta espectacular toma, con toda la hinchada del cuadro local, realmente un ambiente inmejorable, aquí en el Daniel Asides Carrión, la banda que se hace sentir gran público, que se ha dado cita aquí al estadio, en Cerro de Paz, con mandamos los saludos para Jason Miguel Bea, ya está mejor ahí, bueno, agradecemos también por sus comentarios, Jorge Narváez, hola para Jorge Narváez, no se olviden de compartir esta transmisión, desde la cancha Perú, recorriendo todos los escenarios deportivos, de la Copa Perú, para llevarles lo mejor del fútbol amateur, lo mejor de la Copa Perú, Jim Bernardo Melgarejo Carranza, saludos desde Comas, a tomarse un mate de coca, saludos para la altura, jóvenes nos dice, saludos desde Comas, a tomarse un mate de coca, para la altura, jóvenes nos dice Corrijo, Jim Bernardo Melgarejo, la verdad que la altura ha afectado un poco, pero estamos al pie del cañón, para llevarle a todas las incidencias de este partido, Jim Bernardo Melgarejo, que seguro sabe de alturas, nos receta el mate de coca, que tuvimos la oportunidad de tomar, así que con las energías a mil, para llevarles este verdadero partidazo, Luis Ronald Mori Quimeche, sale el campeón Laure Sur, las palmas de Luis Ronald para su equipo, los árbitros del partido que van chequeando, para que todo esté en orden, para que no haya ningún problema, y al final ningún reclamo seguramente, observamos a los jugadores del partido, en la voz de Pedro Guardia, se escucharon también las alineaciones respectivas, seguimos con más comentarios, Andrés Francisco Zúñiga Guardia, lo sigo amigos, el saludo, para el gran Andrés Francisco Zúñiga, quien siempre se porta bien, desde la cancha Perú, apoyándonos de la mejor manera, estuvimos con él en el Futsal Pro, terminamos una temporada 2018 inolvidable, pero nos metemos de lleno ya, a este partidazo, el saludo de los protagonistas, seguimos con más comentarios, Miguel Casca, arriba Laure Sur, somos los campeones, y también mando saludos, para la barra, del cuadro de Chancay, la barra de los temibles de Chancay, Judith Grau, vamos Laure Sur, Roberto Zamayoa Romero, saludos, para mi amigo George Palacios, el gran George Palacios Marín, que ayer estuvo en Cañete, cubriendo la segunda división, en el empate 1 a 1 de Cousol, ante Manucci, Vivi Valivieso, vamos Laure Sur, y como siempre, el tío Cancha, que pide también, a los seguidores, a que puedan compartir, esta transmisión, y obviamente agradecemos, por el apoyo, va quedando todo listo, Pedro Ares, correcto, Aarón Quispe, Laure Sur, que ya sabió ganar, aquí en la línea nacida de Carrión, y el cuadro de San Agustín, que se acerca rápidamente, a la gradería, si hacemos referencia con el nacional, sería la gradería oriental, oriente del viejo, o mejor dicho, de Remozado, Nacional de Lima, en el barrio de José Díaz, y nosotros estamos, en la parte occidental, los muchachos motivados, vamos a ver, lo están esperando, hasta el último minuto, a Lobera, no veo otra cabecita amarilla, después de Oculmana, Lobera está ahí, con la 28, Lobera que, el profe Jesús Román, le había dicho, era el único, que les había chocado, un poquito, un choque mayor, un esto mayor, con este tema, del cuadro, del equipo, Laura Sur, del profe Marcial Rojas, Lobera, que está acostumbrado, a ser capitán, nosotros, le pedimos, que compartan, esta transmisión, de verdad, agradecemos, por el apoyo, a toda la gente linda, de Chancay, el esfuerzo, que estamos haciendo, desde la cancha, porque nosotros cubrimos, desde el inicio, y vamos entrando, a nuestra medida, de posibilidades, tapa por etapa, no es fácil, y muchos medios, no lo hacen, pero gracias, por sus vistas, gracias, por sus comentarios, gracias, por el apoyo grande, porque eso, nos alimenta, en lo emocional, y eso hace que, sigamos metiéndole, la pasión, que siempre, hacemos, con el esto, de la Copa Perú, vuelvo a reiterar, los equipos, que ustedes están acostumbrados, a ver de la cancha, el HD, al marcador, el tema, del logo de la cancha, no pudieron reponerse al viaje, pero aquí está, con sorocha y todo, con un dolor de cabeza terrible, estamos aquí, por ustedes, denle like, comparte esta transmisión, y quiero dedicar, este partido de Orón Quispe, a nuestro director, Juan Fernández, que confió en nosotros, para llegar aquí, que estuvo todo momento, desde que salimos del hotel, llamando y preocupándonos, por nuestras personas, quiero dedicar a mi familia, que también me estuvo llamando, al de usted también, a las amistades de la cancha, a esa gente linda, seguidora, de nuestro programa, DELES en vivo, cuando vemos gente, ahí a Capeletti, sobre el arco, que da sobre la tribuna sur, rezando, cuadro que juega de blanco, Laura de Sur, que ha ganado, aquí en el Daniel Asides Carrión, fue otro equipo, en esta oportunidad, lo cierto es que, el cuadro de San Alcru, Atlético San Agustín, de Huachau, va a imponer, sus condiciones, en su recinto, en este coloso deportivo, así es Pedro Aguero, va quedando todo listo, entonces, los árbitros del partido, tomando ubicaciones, en el gramado de juego, en el Daniel Asides Carrión, el saque, le va a pertenecer al cuadro, de San Agustín, invitamos nuevamente, para que ustedes puedan, compartir la transmisión, y por supuesto, dejen sus comentarios, porque nosotros vamos a estar atentos, a lo que ustedes, nos comenten, sus apreciaciones, los saludos, que eso es prácticamente, imprescindible, para cada transmisión, desde la cancha, pero los últimos saludos, para Jesús, a ver, Pauca, evangelista, vamos Laura Azur, nos dice Giovanni Olchese, mi respeto, para la cancha, pero gracias Giovanni, nosotros solamente pedimos, a que compartas la transmisión, un gran favor, nos harías con, ese pequeño clic, el tío cancha, que por supuesto, agradece, a Giovanni, el saque, que le va a pertenecer, al cuadro, amarillo, podría ser Pedro Guárez, por por excelente, un color medio canario, un color medio canario, entre naranja y amarillo, vistoso, de sus fanáticos, y de sus hinchas, de blanco, con guinda, camiseta alternativa, por parte de la gente, Marcel Rojas, el inconfundible, el inconfundible, el culmán, el saguero central, del cuadro de Laure Sur, con, el cabello, rubio, inconfundible, el estilo, el look, del gran saguero central, que tiene el cuadro, de Laure Sur, me hace acordar, esta camiseta, del cuadro de San Agustín, a épocas anteriores, que utilizaba, de manera alternativa, de Barcelona, también, ¿no? Sí, efectivamente, me meñiste la memoria, con ello, estaba haciendo, un recordaris, una remembranza, sobre eso, ya está todo listo, el comisario del partido, ya duele el ok, al árbitro principal, así es, la orden también, levanta la mano derecha, o la mano izquierda, el portero de San Agustín, hace lo propio, el portero Capeletti, en el Laure Sur, va quedando todo listo, cronómetro en cero, y a través, desde la cancha Perú, ya se escucha la voz, de Pedro Juárez, junto a los comentarios, y las imágenes de Aron Quispe, estamos aquí, somos la gente de la cancha, trayéndote la emoción, entre el fútbol macho, y la pasión, va saliendo lentamente, el cuadro de San Agustín, el balón por izquierda, para que aparezca Salazar, que hace trema interna, en campo rival, junta la línea, hacia el conjunto, el Laure Sur, y ya está con la pelota, y le da la vuelta, aquí aparece con la 21, avanzando, también hay bravo, levanta la cabeza, mando al centro, a media altura, a ver, comienza con el concierto, de pelotazo, la gente local, va a querer arrogarlo, al cuadro de la visita, tocando Durán, defiende con todo, bien replegadicto, el cuadro de Laure Sur, en la bomba central, le aparece Coronado, y Coronado, le hace o no, no se ha pedido, con esa coronita en la cabeza, no con esa venda, y se viene nuevamente, aquí Salazar, y pasa a campo rival, jugó para Jara, sacó el centro, el punto de Perón, el cobezoso, intentaba, aquí el número 14, palpa, sin problemas, en la primera, Capeletti, va saliendo Laure, hemos pasado, el minuto y medio, del compromiso, por ahora no hay goles, comienza a ser fricionado, la pelota, en el tapizón verde, aquí en el Daniel Asides Carrión, por ahora seguimos, cero, cero, a saludos para Fisiomedics, la solución para tu lesión, pide tu cita al 9605-49353, para que seas atendido, por profesionales en la fisioterapia, y rehabilitación deportiva, gracias a la gente linda de Chancá, y también a la de Pasco, que está conectada, siempre la confianza, no tendremos los equipos, que ustedes están acostumbrados, pero la emoción, y la pasión que le metemos a este partido, es la misma, Ucrumana, buscando la flecha de Ávila, primero coronado de cabeza, aquí quería Lobera, la pelota en la bomba central, para que aparezca nuevamente, sobre esa zona Loyola, hay una falta, retratrae la jugada del profe, árbitro principal del compromiso, va a salir nuevamente, el conjunto de Atlético San Agustín, con la pelota, Bravo, y lo jugó rápidamente, para el número 11 Durán, le dio la vuelta completa, Jara, va a salir del cuadro local, cerca de la tribuna orientada, bien pegadito, tiró el de uno al medio, le dio la vuelta, y aquí se viene San Agustín, el balón es picante, ya está hasta la línea de fondo, va a pisar la cocina, centro al medio, hoy Capelete, salió Providencial Capelete, en esta, madrugaron por sector derecho, el lado izquierdo, en la debilidad del cuadro, el Abre Sur por ahora, un abrazo de gol, para Jorge Narváez, que nos ve de lejos, bien el portero Capelete, para poder anticiparse, a esa jugada, y apagar el incendio, en la valla, del cuadro de Abre Sur, dos llegadas, por parte del cuadro local, ninguno por la visita, se levanta el público, aquí en el Danilo Cides Carreón, había una falta, contra Nelson, la flecha de Ávila, hay un balón detenido, que favorece al cuadro, el guinda, le dice algo, Llego Obregón, al número dos, a Jorge Sánchez, que está jugando, el lateral izquierdo, Uculmana subirá, no, se quedará abajo, queda para la contra, un hombre, el conjunto de San Agustín, le va a pegar Lobera, y le pega bien Lobera, y ojo, que Uculmana, se suma al ataque, correcto, Uculmana, y, esta jugada, ya la prepararon, creo, vamos a ver, jugada de laboratorio, por parte del profe Marcial, que está para adicto, en, la línea, de dirección técnica, ya dio la pretensión a los defensores, el San Agustín, el árbitro del partido, si lo tocan dentro del área, los atacantes de Laure, cobrará penal, si los atacantes de Laure hacen falta, cobrará para afuera, ahí está Lobera, centro bombeado, arriba, esa pelota, que baja con suspenso, así a vista, a ver a B, pero lo cierto, es que esa pelota bajaba, vivo Oriente, sobre su arco, al final, tuvo que estirar los brazos, desde el arco, va a salir, a ver a B, ya jugó por derecha con Bravo, va saliendo Bravo, con la cabeza levantada, pelota arriba del suelo, aquí está Cabanillas, para hacer el auxilio, Coronado, va Coronado, jugando primero, con Durán, más abierto la pie, también Bravo, va luego al medio para Durán, aquí está Durán, va el once, pelota en la raya, que dividimos los terrenos, en el servicio arriba, y ya picó Bravo, va Bravo, lo va a encarar a Sánchez, pone Bravo las cuatro letras, se apoya con Durán, otro centro, y tiene que evitar la obra del sur, esta oportunidad de centro, Durán, se toma su tiempo, para buscar la pelota, el cuadro de San Agustín, se desespera la gente, Coronado, va saliendo por izquierda, el cuadro de San Agustín, y comienza a bajar el sol, aquí en el estadio, querida Tamirano, aquí está con la pelota, Salazar, por el medio, la está pidiendo, el número cinco, le va a dar la vuelta, y le dio la vuelta, vamos usando nuevamente, el jugador Durán, abierto la pie, Bravo, y se viene, aquí está con la pelota, Balón que está pasando cerca, el balón que se va perdiendo, afuera del campo, avisa San Agustín, en este, así es, dos llegadas, ya del cuadro, de San Agustín, lo cierto, es que el partido, sigue cero a cero, la paridad, persiste, en estos primeros minutos, de juego, el saque de Arco, que le pertenece a Capelletti, y el elenco, de Laure Sur Pedro, correcto, va a salir Capelletti, ya lo puso en la más alto, del estadio, de Daniel Lucides Carreón, la brota para la obera, quería el Tamirano, va viniendo la gente, de San Agustín, esa pelota, que se va perdiendo afuera, ahora, está haciendo su trabajo, por ahora, la gente de Laure, lo cierto, es que me parece, que, el cuadro, de San Agustín, está dominando, territorialmente, ya tuvo dos llegadas, proyecciones, por el sector, izquierdo, y la última oportunidad, intentaba de larga distancia, un abrazo de gol, para toda la gente de Laure, que está conectada, también, a la gente de San Agustín, el balón, para el 9.5, cuidado, atención, si viene Palpa, le pega de esta manera, Palpa, el balón, que pasó cerquita, al parante, derecho del arco, defendido, por Capeletti, balón, viboreante, y lo recoge bolas, está con físico, y ahora, en esos primeros minutos, de juego, Palpa, es el que, asume, digamos, la elaboración, en el cuadro de San Agustín, ha tenido, participación, mucho contacto, de la pelota, en estos primeros minutos, del juego, Pedro, correcto, va saliendo Capeletti, se le entregó Salazar, va la carga San Agustín, sobre la bomba central, desde la cancha, aquí, en los 4.380 metros, en el estadio, en el estadio, en el estadio, en el estadio, en Pasco, en Sierra de Pasco, balón por derecha, para Bravo, aquí está Bravo, y nuevamente, vuelve la carga, el cuadro, del equipo de San Agustín, la pedían por el medio, también, sobre esa zona, el número 8, le da la vuelta, Tataje, algo extraño, su polera, pero lo cierto, es que el balón, por izquierda, para Salazar, centro, Salazar a la olla, balón cerca, la media luna, quería Durán, sacó como pude, Ucrumana, pelota arriba, para que gane la vida, también, la flecha Dávila, va la flecha, primero Salazar, el lateral izquierdo, el cuadro, San Agustín, para resetear el ataque, el cuadro, el cuadro amarillo, con naranja, de San Agustín, por intermedio de Coronado, Durán, aquí está Bravo, te revelaba Sánchez, Bravo, que quiere, salió volando, Bravo, se dio una vuelta, como si hubiera estado, un campo mirado, lo cierto, es que hubo falta, de Luis Teberón, que es pues, bien lógico, que San Agustín, tenga la posición de la pelota, el cuadro visitante, de Laure Sur, va transitando la cancha, desgastándose, tapando, las líneas de pase, e intentando recuperar la pelota, pero lo cierto, es que la herramienta, no le dura mucho, el cuadro visitante, correcto, y vamos llegando a los ocho minutos, parte inicial del partido, pero ahora no hay goles, cero para San Agustín, cero para Laure, estamos en vivo, a través de la cancha, servicio para parte de Bravo, la boya, salió Capeletti, 12 complicado a Capeletti, ese balón que iría con fuego, se puso en el uniforme de bombero, y voló al costado, y el portero Capeletti resolvió bien, porque la pelota, cogía un chanfle, imperceptible, por eso que el golero, del Laure Sur, termina por despejando, hacia un costado, toca San Agustín, ahora si San Agustín, quiere marcar el primero, la hinchada, tiene que despertar, por ahora muy pausada, la va teniendo Kipalpa, o primero de la Jara, y llega el Tamirano, aquí está el Tamirano, y ya jugó con Glovera, y aquí está el Lobo, Glovera va filtrando el pase, para que vaya Nelson, la flecha dávila, esa flechita, que estaba hacia abajo, no estaba para adelante, desde el fondo coronado, aquí está el portero, Verabé, ahora ante el repliegue, del cuadro del Laure Sur, quizás, el tiro de larga distancia, podría ser alguna solución, para el cuadro local, ahora Laure, cerca de los nueve minutos, del primer tiempo, está aguantando bien, a los quince, son muy importantes, aquí está Palpa, Palpa para Palpar, y lo va a encarar ahí, el 22 Nestares, sigue Palpa, el balón que chocó Nestares, es una posibilidad, de la esquina, peligrosísima, para el conjunto local, vendrá del rincón derecho, saludos, para Colorado, que nos agradece, por la transmisión, Yesenia Malasquez López, nos dice, vamos Laure Sur, después de este tiro de esquina, complementamos, los saludos, desde la cancha Perú, correcto, le va a pegar aquí Bravo, directo a la olla, y ha subido Coronado, y también Tataje, para el cabezazo, estamos, desde los cuatro mil, trescientos ochenta metros, sobre el nivel del mar, subo desde la cancha, y así trabajamos, el balón arriba, le va a pegar Durán, el centro será, con la comba hacia afuera, Coronado que se mueve, Durán, y el centro, bombia, adicto, y lo ven, ahí el de cabeza, complementa, Llego Obregón, balón para la flecha Dávila, primero llega ahí, sobre esa zona Salazar, alonso, sobre la bomba central, y se viene San Agustín, Salazar con la cabeza, levantada, pelota rasga, el tapizón verde, aquí en las negras, y es Carreón, aquí está Durán, sí, lo que pasa es que, eso no dependemos, tendría que hablar con este director, Tataje, la pelota arriba, pero Cabanillas, aquí está Salazar, Vidal, le dio la vuelta, y va a trepó Durán, para el centro, tiró el de Gonal al medio, lo marca Lobera, Durán, Cabanillas, aquí está Vidal, y va Vidal, se toma su tiempo, demasiado le ha targado la gente, de San Agustín, y aquí está con la pelota, Tataje para pegar, y directo, el arco, bien, el jugador Sánchez, se bateó con todo, ha quedado sentido, si nosotros que estamos aquí, nos doy la cabeza, imagínate ese impacto, a la pelota, y la testa, Darón Quispe, increíble, el impacto, de ese envío, que choca, en toda la cara, de Sanchez, el jugador del Aure Sur, que ha quedado tendido, en el gramado de juego, y rápidamente, el juez principal, que indica, al cuerpo médico, del cuadro visitante, que se acerque, mucha preocupación, de los compañeros, y también de los rivales, correcto, somos de la cancha, Sánchez, que se pone, el tapizón verde, lo cierto, es que, estamos en vivo, de la gente, que recién se conecta, le decimos, que nuestros equipos, pasaron desperfectos, a la altura, y estamos viviendo, a la antigua, yo sé que no es la señal HD, que ustedes están acostumbrados, pero lo cierto, es que, los equipos ya nos dan, igual abrazo grande, un abrazo de gol, aquí de Daniela César, que Ron en Pasco, por la buena onda, y sus saludos, estamos aquí, acciones detenidas, por ahora Ronquipé, así es, seguimos con los saludos, Miguel Casca, que nos pide, nos da alguna recomendación, vamos a trabajar en ello, Breitner, Casachagua Santos, la altura está haciendo, efectivamente, Alpón Sartori, a Peña, saludos, desde Torre Blanca, nos dice, un aficionado, desde la cancha, Perú, saludos para toda la gente, vamos a ver si podemos, ahora sí, restablecer la imagen, Marjorie Rojas, saludos desde Chancay, vamos Laure, los saludos, de la gente Pedro, si es correcto, ahora soy igual, para toda la gente, ahora, si ustedes ven que el celular, está siendo guerrero, imagínense, la computadora que, a la hora de prueba, estuvieron trabajando, pero no jalaban, pero estamos aquí, al pie del cañón, igual a la gente, que se va conectando, la buena onda, somos de la cancha, y recuerde, que nuestros propios méritos, estamos aquí, por esa gente linda, de Chancay, que cada vez que vamos a Rómulo, yo Cisneros, siempre nos atiende, de buena manera, sacaba como puede, Busclumana, complementa nuevamente, Altamirano, quería Lobera, despeja bien, Tevez, lleva Obregón, Lobera, sacó largo, para Altamirano, Altamirano, que no va a llegar en esta, hace la cortina, bien sobre esa zona, Jara, Baló, afuera, somos de la cancha, recuerde que llegamos a gracias, a Fisio Medics, visítenos a través del Facebook, como Fisio Medics, va a entrar Sánchez, el número 2, Jorge Sánchez, el 2, que juega de lateral izquierdo, un volante por esa zona, que va a regresar, después de ese cabezazo, impactó en esta altura, aquí está con la pelota, cuidado, despega de larga distancia, despegó Loyola, el centro atacante, del cuadro de San Agustín, la pelota que pasa cerca, se levanta la gente, en la gradería, se estiraba Capeletti, avisa nuevamente, el cuadro local, que bien Loyola, aprovechando el retargo, en la defensa, del cuadro de Laure Sur, la diagonal, de derecha a izquierda, conduce muy bien, con la zurda, y luego saca el remate, con esta misma pierna, sin embargo, me parece que el portero Capeletti, ya tenía todo controlado, saldrá Capeletti, que juega totalmente, enero, somos de la cancha, ahí está Capeletti, arriba, para buscar a Diego Obregón, Glovera, sobre la bomba central, falta contra Diego, Obregón, se acercaba ahí también, el 22, en estar, el incergo, al árbitro del partido, lo cierto, es que, la pelota que se había escapado, 0-0 por ahora, estamos llegando a los 20, primeros minutos, parte inicial del compromiso, somos de la cancha, 20 minutos, 0-0 por ahora, 0 para San Agustín, 0 para la gente, de Laure, ahí está, el servicio por parte de Nestares, buscando el Tamirano, el rebote que quería buscar, la flecha daba, y le saca como pude, la defensa de San Agustín, por interviene del Coronado, el Tamirano, Glovera, y ya pasó aquí, y prendió la moto, aquí está el Tamirano, pero se corre en centro, ¿a dónde? Balón afuera, y había pasado César Díaz, el número 3, lo cierto es que el servicio, la idea era buena, pero la ejecución no del todo, balón afuera, 21 minutos, parte inicial del partido, por ahora no goles, y se viene aquí Durán, y la gente reclama, se desespera, y ya pasaron los primeros 20 minutos, luego el marcador en blanco, la gente se desespera, Aarón Quispe, porque han pasado ya 22 minutos, y lo cierto es que, ellos ya habían esperado, que en los primeros 15, hubiera un gol del cuadro local, además tampoco, hubo situaciones riesgosas, no jugadas y ganadas, que complican al portero Capeletti, hay un dominio geográfico, del cuadro de San Agustín, pero hasta el momento, creo que la defensa del cuadro, del Aurel, está como agua en pozo, tranquilo, la flecha Dávila, que quería venderle una falta, al árbitro del compromiso, quería aquí Sánchez, falta ahora sí, Dudu Durán, estira libre para adentro, y aquí, tendrá que tomarse un respiro, la gente del Aurel, tendrá que defender en esta, San Agustín, por ahora no goles, 22 minutos ya, parte inicial del compromiso, Tevez, pone bien las cuatro letras Tevez, digamos, la única jugada, en la que se aproximaron, los jugadores, de San Agustín, hacia la portería de Capeletti, es el remate, de Loyola, hace pocos minutos, un abrazo para la gente, Fisio Medics, como diría, Piero Grandes, a Fisio Medics, entra cojeando, y sal corriendo, y si quiere sacarle, a, la, el tema, tarjeta María, a las acciones, saque la con Fisio Medics, aquí está con la pelota, por ahora no goles, intentado, Sánchez, uy, se le escapó la tortuga, aquí está nuevamente Bravo, y va Bravo, para sacar el centro, se respone bien, aquí en esta zona Sánchez, por ahora, de buen partido, además Fisio Medics, la solución para tu lesión, correcto, un abrazo de gol, la gente pregunta, ¿cómo va? por ahora no goles, por ahora, estamos llegando a los 23 minutos, cero para San Agustín, cero para la gente de Laure, sacó arriba el servicio, quería Coronado, Coronado que se agarra la cabeza, no la tenía ahí, se molesta Bravo, se salva Laure, ahora, quiere, pero no puede San Agustín, por ahora, como tú dirías, Aaron Kispe, el cuadro de Laure, está como, parece, agua en pozo, tranquilo, así es, me parece que en esa última jugada, Coronado se sorprende, por la velocidad, en la ejecución, de su compañero, además, los rivales también, intentaban el despeje, la descoordinación, y eso sorprende, a Coronado que termina, con ese remate, fuera, de los tres palos, y va Loyola, el largo del servicio, por parte de Loyola, la gente aquí, en el estadio, en el nacido, Escarrión, se comenzó a levantar, de su gradería, se sentía, el buicio, pero la juega, se diluyó, Lobera, balón para Altamirano, y se atreve Laure, Altamirano que quiere, balón para la flecha Dávila, posición adelantada, la marcó usted primero, Aaron Kispe, así es, la posición prohibida, de la flecha Dávila, que todavía, no ha podido comunicarse, con sus compañeros, en materia ofensiva, y está haciendo, un desgaste físico tremendo, para tapar la zona, derecha, de la defensa, del cuadro de Chancay, y aquí está con la pelota, Durán, y va para el ataque, al cuadro de Sanabuzín, aquí está con la pelota, balón al medio, y Félix Zuculmana, se quejaba, y un golpe lo era, Félix que toma el tiempo, arriba el servicio, para buscar la presencia, también de ahí, de esa zona, del número 3, César Díaz, balón afuera, y lateral ofensivo, que favorece, al conjunto de lados, y la gente se molesta, aquí, y Daniel Alcides Carreo, balón Kispe, y la gente llenó, la tribuna de Oriente, Pedro, observamos mediante las imágenes, como toda la hinchada, del cuadro de San Agustín, se da cita, en el estadio, Daniel Alcides Carreo, en cortito, para Hugo Obregón, aquí está en esta res, sacó el largo, en la estrella, y lo vio, la flecha dóvila, que está habilitada, no, Valerín en alto, sí señor, el árbitro, que está en la tribuna oriental, de Leymann, de esa zona, lo pide en posición adelantada, pudo estar aquí, y la flecha que no reclama, asumiendo, que efectivamente, estaba en posición ilícito, sin embargo, le levanta el pulgar, a su compañero, que intentaba, ese pase, al número 7, del Aure Sur, ahora sí, con el reloj, todo correcto, llegamos a los primeros 20, quería Loyola, lo peró, ahí el número 26, Arroyo, cayó al piso, pero sacó rápido, el cuadro de San Agustín, aquí está con la pelota, Bravo, el centro, la oía bien, Guculmana, complementa a Loera, balón por izquierda, para Salazar, y vuelve la carga, al cuadro local, y va Salazar, balón al medio, para Vidal, va tocando Loyola, que la deja pasar, y se le entrega nuevamente, sobre esa zona, el 26 Arroyo, ya ves, Loera, y la va a hacer correr, Altamirano, Loera, hay que estar más pausadito, Loera, tiene que guardar aire, también Altamirano, no equipo, y es que también, en la altura, la pelota se traslada, mucho más rápido, así que, la precisión, es uno de los atributos, que tienen que tener, ambos equipos, para poder llegar, con mayor fluidez, al arco rival, llegamos gracias, a Ficcio Medics, entre cojeando, como diría, Aron Kispe, o mejor dicho, Piero Grandes, y salga corriendo, Durán, aquí está con la pelota, trataje, dio la vuelta completa, para que vaya Salazar, ya se interna el campo, rival, el cuadro local, aquí en el campo del Aure, la tide Loyola, la hace un pocito, Tuntum Arroyo, Arroyo que lo va a mover, sigue Loyola, primero el terminado, que fue de largo, ahí está Loyola, otra vez Salazar, y mandará el centro a la olla, vuelve la carga nuevamente, servicio por parte, de este ataje, no venía agarrando a Tevez, Uculmana de cabeza, hacia atrás para Capeletti, inteligente la gente del Aure. Qué fría la de Uculmana, impávido ante esa presión, porque tenía rivales merodeando el área, y de cabeza, con mucho parcimonio, le entrega la pelota, a su portero Capeletti. Por ahora no hay goles, negocio del Aure de visita, cero para San Agustín, cero para el Aure, ahora hasta el reloj, el cronometro se paralizó, pero ya arrancó a 22 minutos ahora sí. Sebraba hecho también para su reloj maestro. Cinta, Cinta, Aarón Quispe, aquí está Durán, toca el cuadro, del equipo de San Agustín, con paciencia, Bravo, Cabanillas, que ya salió a su cuadro, Loyola, a pedido Durán, Loyola, balón que busca también a Jara, y va Jara para descargar, y aplicó la velocidad de la gente, el cuadro de San Agustín, sacó con todo a Tevez, cero, cero, por ahora no hay goles, marcador en blanco, somos desde la cancha Perú, y estamos en vivo aquí, en Cerro de Pasco, el sol templadicto, como recién enamorado, primera semana de novios, ahí está con la pelota Loyola, lo marcaba Diego Obregón, el rebate que no va teniendo Bravo, pegadito sobre la banda, parte baja en su pantalla, Bravo para sacar el centro, saca a Abrientevez, la pelota afuera, por ahora no hay goles, 23 minutos, cero a cero, cero para San Agustín, cero para Laure, ya pasaron los primeros 20, pasó el sofá con Laure, ahora a jugar con la desesperación, y aquí la tira Loyola, centro y medio, el centro por parte, Loyola, intentado, Uculmana, cerraban todos, cerró ahí también, Jara y Palpa, lo cierto es que se le escapó la tortuga, el balón que se va, la esquina, no Quispe, mérito de Bravo, para apelar a la improvisación, dejó a dos rivales, tendidos en el terreno de juego, y luego Loyola aprovecha muy bien ese movimiento, saca el centro, Uculmana Providencial, siempre, vistiéndose de bombero, Pedro. De la cancha, medio de Lima, con sus propios medios, está aquí, por el cariño, y por el amor a la gente de Chancay, como nos recibe siempre, Rómulo Yoczineros. Y hablando de bomberos, mira abajo. Hay un bombero, quiero oxígeno, bombero de todo el mundo, guarda, y aquí está el bombero, para apagar el incendio, viene la defensa del cuadro de Laure, y se viene el blanco, Chupetelecha en tal mirano, para que corra la flecha, flecha, y aquí está la flecha, llega dos flechas, y también lo va a marcar, y eso son las al azar, deja lado la alfombra, y la flecha y el primero, aquí está la flecha, pero no va al medio, está mirando, pide, gol, 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 gol de Laure, que explota Chancay, que se venda, una, una celebración en el castillo, tiene el bomba, porque anotó Laure, aquí a 4.380 metros, sobre el nivel del mar, largo el servicio, por parte del Tamirano, para que vaya la flecha, la flecha fue, y a Salazar, que se le jalaron la alfombra, pasó una hormiga, se quedó trastabillando, cerca los 24 minutos, de estos primeros 45, la flecha le pegó, y el portero, Barabe, comenzó a anticipar, esa pelota y el rebote, casi como suspenso, más largo que la novela Moisés, le pegó al Tamirano, premio a él, que pisó el área, acompañó a la flecha Dávila, y el balón, con suspenso, adentro, en busca, del cariño de las pitas, aquí en Cerro de Pascola, gana Laure, al minuto 24, lo hizo el Tamirano, con suspenso, uno para Laure, cero, para el cuadro, de Atlético San Agustín, Barón Quispe, que bien, al Tamirano, para recuperar la pelota, utilizar el borde externo, de su pierna derecha, para habilitar, a la flecha Dávila, hombre veloz, que aprovechó, que toda la defensa rival, estaba adelantando sus líneas, defendía mal, en ataque, el cuadro de San Agustín, se resbala, el defensor, del cuadro local, lo aprovecha de manera espléndida, la flecha Dávila, el 7 de Laure Sur, primero su disparo, el primer palo, y luego en el rebote, al Tamirano, premio que fue en busca, de la devolución, no se quedó conforme, con el pase que le emitió, que fue precioso, para la flecha Dávila, y luego con la punta, de su botín derecho, logra empujar, la pelota, el palo, que también, ayudaba, las decisiones, del cuadro de Laure Sur, 1 a 0, arriba, el cuadro de Chancay, saca como puede, ahí también, Nesares, complementa, Llego Obregón, y aquí está Dávila, este es el hombre importante, del ataque, y ese falta, sí, aquí está Tevez, se asienta en el campo, la gente, Laure Tevez, que quería, pero lo cierto, es que esa cara Bravo, la tiene Durán, la flecha Dávila, que se pone de pie, falta de Tevez, contra Bravo, estiro libre, para adentro, Luis Ángel, ni nalaba, ni nalaya, nos pregunta, cuánto van, 1 a 0, el cuadro de Laure Sur, ante San Agustín, cerca de los 27, del primer tiempo, lo gana Laure, de local, 1 a 0, resultado valiosoísimo, aquí, en los 4.380 metros, sobre el nivel de Mar en Paz, con el Daniel Asides Carreo, con el Místico, y aquí está, para pegarle, le pegó Loyola, de 200 por bien, Capelletti, para echarle agua, ese incendio, ese bote previo, a la participación de Capelletti, lo fue complicando, pero en dos, acciones, logró, envolver la pelota, se viene ahora Laure, Pedro, y aquí está con la pelota Sánchez, y ya le pasa a Llego, y hace 2 contra Uri, va Sánchez, y la pide, la Flecha Dávila, va la Flecha, va la Flecha, llegue Flecha, aquí está la Flecha Dávila, que se exige, Flecha Dávila, y el pocito Tuntún, para amortiguar esa pelota, y ya se le escapa una tortuga en esta, y está la Flecha, para hacer tiempo, la Flecha hacia atrás, para que vaya Lobera, Lobera, exígete un poquito, aquí está Lobera, de buen partido, la tiene el Tamirano, la cuida Laure, y va Lobera, centro al medio, Lobera, no hay nadie, pisa el área, llevo, aquí está Lobera, piso el cajón grande, se le entregó a Coronado, pudo terminar mejor esta jugada, pero lo cierto es que está controlando Laure, el partido, lo gana 1 a 0, el conjunto de Laure, al cuadro de San Agustín, casi cerca a los 28 minutos, de este primer tiempo, cuando hubo falta, el perjuicio de Loyola, pero decíamos, tenía la posesión de la pelota, el cuadro local de San Agustín, pero, esa posesión no tenía mucha calidad, porque transitaba, o lateralizaba la herramienta, de derecha e izquierda, pero nunca tuvo profundidad, solamente, recuerdo, la aproximación en el remate, de Loyola, pero, que tuvo, todo controlado el portero Capeletti, y como es el fútbol, no es de merecimiento, aproveche muy bien un contraataque, el cuadro de Laure Sur, con un simple pase largo, Altamirano yo puso en zona de definición, a la flecha de Ávila, y así, gana Laure Sur, la pelota, y el centro, la hoy arriba, Capeletti, y ahí Capeletti, goool, 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 del cuadro, de San Agustín, centro, sobre tres cuartos de área, cerca, al borde del área grande, le pegó ahí, el jugador tataje, centro a la hoy, a Capeletti, en esta oportunidad salida en falso, y el balón que se le termina colgando, por las manos como el agua, entre nuestros dedos, pone el empate, el cuadro, caro uno a uno, San Agustín uno, uno, el conjunto, el conjunto, lo hizo a tataje de cabeza, cerca a los 29 minutos del primer tiempo, el error del portero Capeletti, en ese tiro de esquina, tataje que se le daba, para poder aprovechar ese tiro de esquina, lo cierto es que encuentra la paridad, el cuadro, de San Agustín, uno a uno, el partido, hay emociones, por ahí nos preguntaban, es campo sintético, efectivamente, campo sintético, es el Daniel Alcides Carrión. Ahora, Aron Quispe, debo confesar algo, el tema es, que cada gol, es como un bombazo a la cabeza, pero estamos al pie del cañón, Loyola, lo presionan a Stález, Loyola que quería, el árbitro que sanciona la falta, tiro libre, que favorece el cuadro local, 30 minutos, primero a media hora de juego, por ahora uno a uno, y creo que el profe Marcelo Rojas, está tranquilo, igual que el equipo, pero no la tenían, no la tenían en esa, una salida en falso de Capeletti, que no logró controlar, el árbitro se la saca a Marcelo Rojas, increíble, la gente pifea, el árbitro se desespera, y Marcelo Rojas le dice algo, al árbitro del partido, el gol, llegó a los 29, desde el primer tiempo, llegamos a los 31, ya, parte inicial del partido, uno, para el Saga Agustín de Pasco, uno, para el Álvaro Sur, le echaron a Marcelo Rojas, increíble, el árbitro se desesperó, creo que expodió también la tribuna, increíble, pero es cierto, entra, el cuarto hombre, después de línea, la tribuna occidental, Marcelo Rojas que se achora, Marcelo Rojas, que pierde los papeles, cuando el partido estaba tranquilo, estaba tranquilo, Aarón Kippe, y se desespera, Marcelo Rojas, pero no sé, ¿qué reclamó Marcelo Rojas en esta? No entiende el argumento, que esgrime, el juez principal, y de manera muy airada, termina por reclamar, por eso que, los policías también, van a custodiar al juez principal, ahora, juez de Apurima, que se acerca a hablar con Marcelo Rojas, Marcelo Rojas, ni siquiera lo mandó a volar, al juez de línea, ¿ah? El juez, estaba tranquilo, el profe Rojas, ahora, tranquilo también, estaba en largo y tras el partido, aquel de Apurima, y, de Ucayali, perdón, y le dice que vieron entre vainas, ahora, Marcelo Rojas, le apuntó algo, al árbitro del partido, que no se sonrojó, y lo echó, de la zona técnica, ahora, veremos cómo puede, ahora, ¿lo habrá lechado? Sí, porque ahí está, sobre el medio, ahí donde están los policías, y esa carpita que hay aquí en el estadio, a la salida, sobre el goloso deportivo, del día, así de Carreón, ahora, hay algo curioso, que después, en los transcurso de los minutos, te daré apuntándolo, pero vamos llegando a los 32 minutos, para iniciarte el partido, por ahora, uno a uno, ahora veremos cómo puede repercutir, esta expulsión, y sobre todo, el comportamiento del profesor Rojas, en su dirigido, lo que por ahora, mantiene, me parece, hasta el momento, un buen resultado. Ahora, yo he marcado, y le decía a Aaron Quispe, el profe Rojas estaba tranquilo, el equipo estaba tranquilo, ahora, creo que no le gustó, la manera del empate, pero lo cierto, es que este, este uno a uno, por el momento, va parcialmente, es un, punto de oro, la tiene Bravo, aquí está, el actor del gol, arriba, el servicio, comina, bien Bucurmana, quería Jara, le hacía una faltita, sobre esa zona, al buen número 3, César Díaz, que se queja de un golpe, y Capeletti, y comienza, a bajar las revoluciones, al partido, y la tribuna oriental, donde hay una pared, cada vez, que se equivocan, o se, se, se distraen los, policías, se distraen los policías, la gente salta, y va corriendo, a la tribuna oriental, es increíble, aquí en Pasco, con esto de la Copa Perú, hay un balón, favorable, al cuadro, de Laure Sur, un balón detenido, en la pelotita, que puede definir, también aquí, en altura, ahora, lo decía el profe Camargo, eso es un mito, que la pelota no dobla, lo vamos a ver en esta, y le pegará el hombre, de los balones detenidos, en el cuadro Guinda, que hoy juega de blanco, le va a pegar, Robera, somos de la cancha, por ustedes, gente linda de Changay, estamos aquí, por su recibimiento, y a la gente de Pasco, también, que nos sigue, desde ahí, y a Lima, servicio de Robera, tataje, bien, complementa, sobre este tercero, Salazar, abrazo de gol, para todos, a la gente de Pasco, que nos recibió de buena manera, cada vez que le preguntamos, por las hierbitas, que nos puedan, aguantar el cerroche, entra ahí, le entró con todo, César Rías, cayó en cámara lenta, el 14 palpa, estiro libre para adentro, que favorece al local, inopetable decisión, del juez, y se viene, Saga Agustín, mal parado, defensa, Laura, centro, en medio, bien paradito, en esta, querido, Curmana, aquí está el Tamirano, y siento que llegó Laura, un saludo para Ronnie Salvatierra, un saludo para la gente de Changay, que nos ven Lima, en comas, y cuando se van las energías, no solamente, digamos que merma, el desgaste físico, sino también repercute, en las ideas, si, de todas maneras, de ustedes, quiero hacer una confesión, a toda la gente, puede decirles el tiempo, 35 minutos, en todo, Cerro de Pascua, aquí, en la línea de Sides, Carrion, 1, para el cuadro, San Agustín, casi local, en este recinto, mítico de altura, 1, para Laura Sur, un saludo también, para la gente de Furia Deportiva, y aquí está con la pelota, Tevez, hizo un pasito, Tuntún, lo va a ver, ahí Llego Obregón, que está con la pelota, primero era Arroyo, Llego Obregón, Tevez, que es el mejor, que se ha sentado aquí, en el partido, y en el estadio, ¿no? Aron Quispe, las ideas están claras, ahí en la cabecita, y además, es un jugador polivalente, porque en anteriores partidos, en el Defensor Doble Sur, lo hemos visto posicionado, en zona defensiva, pero ahora, tiene libertades, quizás como tú mencionabas, porque se sienta muy bien, en el terreno de juego, y sobre todo, en estas condiciones, así que, se libera muy bien, de la zona de volantes, y participa, mucho, a la hora de, tener la pelota, y darle un respiro, al cuadro visitante. Cerca de los 36 minutos, del primer tiempo, uno para San Agustín, que hace el local, aquí en Pascu, uno por Laura Sur, que visita, el cuadro, chancayano, ahora nos informa, que Inca de Yao, está ganando, 3 a 0, por Ancash, saludos para gente, de Salazar Espinosa, y va a pegar Lobera, va Lobera, centro, bombiadito, se le entregó el lugar, aquí está Durán, y va a salir del cuadro, San Agustín con Durán, Durán para abrir, por izquierda, y entre Paz Salazar, Salazar que pasa a campo, rival, y jugó por izquierda, rápido, para Palpa, que está adelantado, sí señor, posición adelantada, lo marca bien, el árbitro de la tribuna occidental, Arunquipe, él el número 24, Jara al final, tiro libre, salida para el cuadro, Laure, así es, no se olviden, de que, entre tiempos, vamos a estar leyendo, todos sus comentarios, todas sus apreciaciones, compartan la transmisión, para que más personas, disfruten de lo mejor, del fútbol amateur, de la Copa Perú, a través de dónde, Pedro Gárez, a través de la cancha Perú, primer tiempo, 36 minutos, uno para San Agustín, uno para Laure, quería lo ver, Altamirano que no llegaba, pase filtrado para Loyola, y se viene el cuadro local, bien paradito, Nestares, se complica Nestares, pero llega, sáquenla ahí, Nestares, falta, sí señor, falta, para la gente, Laure, contra Nestares, se molesta, hace su pataleta, el número 19, Cabanillas, por ahora seguimos, uno a uno, en 37 minutos, Pedro, me da la sensación, de que a pesar de que, el terreno de juego, no tiene baches, la pelota se eleva mucho, y eso complica mucho, la recepción, si, el pelota también creo, que tiene algo que ver, la pelota que hoy, está negrita, seguro por el caucho, Bravo, Cabanillas, la flecha Dávila, que iba a marcar, se lamenta por no llegar, Vidal, Tataje, y aquí está Coronado, abierto, más izquierda, para que trepe, Salazar, Altamirano que no está aguantando bien, le agarró al fondo Altamirano, y se viene Vidal, descargue Vidal, el balón para Palpa, le dio la vuelta, y Jara para que trepe, otra vez, el servicio a la olla, pelota que había traspuesto, la harina de fondo, desde el arco, va a salir, el golero, Capellet, Aaron Quispe, así es, un saludo para todas las personas, que se van conectando, a través de la cancha Perú, Furia Deportiva Chosica, que se hace presente, en nuestra transmisión, un saludo para todos ellos, Pedro, ahora yo agradezco, a toda la gente, que comprende, que nuestra logística, le pasó factura, al llegar aquí a Pasco, nosotros también, no del 100%, pero del 80 por ahí, es por ustedes, porque somos de la cancha, ustedes son los fieles seguidores, y por ustedes, por sus comentarios, por su buena onda, a la gente de Pasco, de Chancay, cuando nos reciben, cuando llegamos ahí, a esas lindas ciudades, a esos lindos lugares, nos hace sentir, como en casa, como en familia, uy, se le escapó la pelota, y sigue ese Bragu, sí, va Ucrumana, ganó bien Ucrumana, guarda con Llego Obregón, Ucrumana que sale, pone bien las cuatro letras, Ucrumana que se complique, lo gana Bravo, y aquí está Bravo, Ucrumana que no puede ir, ahí está el centro de Bravo, Capeletti abajo, que se pone, el uniforme de bombero, para apagar ese incendio, sin problemas, por ahora Capeletti, solo ganó empate, y después, todas bien, todas bien, y Ucrumana también, sacó Capeletti, que lo puso el más alto, del estadio, dañado así de Carrerón, vuelve a la carga del cuadro, San Agustín, por intermedio de final, quería Jara, Tamirano también, balón para Salazar, en corto para Cabanillas, va la flecha, llegó Cabanillas primero, la gente pifera, está recontra molesta, no? aquí en Pascua, y ahora la flecha, más posicionado, en el centro, del terreno de juego, meridando, ese terreno, para aprovechar, algún pase largo, de sus compañeros, no posicionado, en las zonas, de las orillas, del terreno de juego, y aquí salió, bien Capeletti, ah, que se guarda Capeletti, que se escapa, la tortuga, agarró Capeletti, quedó sentido, también me hubiera hudado, un saludo para Juller, Mamani Caja, para Darwin Torres, que nos informa, para Kendall Pisis, a FURA Deportiva, a la gente de Gilbert, Guaromo Casca, gracias, vamos a la hora de sur, Roberto Carlos, que nos dicen, Warnico, León de Warnico, lo ganan a 1 a 0, a Comercio, de Pucalpa, a toda esa gente linda, que se apoya en la transmisión, ustedes son parte, y saben que son, el comentarista número 3, de este streaming, un saludo, para la gente linda de Pascos, dice la gente de FURA Deportiva, José Luis Carranza, Risco, vamos Laure, y los saludos, siguen subiendo, nos complica un poco, pero es cierto, que hay una pausita, en 40 minutos, recta final del partido, por ahora, en este primer tiempo, entramos, a ese callejón, que tiene que aguantar, la gente de Laure, y aquí, increíble, se le escapó la tortuga, el cuadro de San Agustín, entre Vidal, y el jugador, Salazar, y lateral en salida, que corresponde al visitante, cuidado, porque se caldean los ánimos, el árbitro del partido, que da indicaciones, Tevez, que conversa también, con Loyola, digamos que en el Laure Sur, en estos minutos, es uno de los jugadores, más importantes, destacado a la hora, de darle pausa, de cambiarle el ritmo, al cuadro de Laure Sur, y quizás, en el cuadro, local de San Agustín, Loyola, ha incinado más, que sus compañeros, correcto, creo que después del partido, iré por un chingirito, necesito un chingirito, ojalá que esté la señora, que no se tenía a la entrada, un saludo para Eduardo, Alexis Campos Santiago, un saludo para la gente de Huacho, que es hincha de Laure, por el Kendall Pizzi, saludos a ustedes, por la transmisión, gracias, no, gracias a ustedes, que están conectados, de verdad, por la buena onda, y por quedarse aquí, y a pesar que no estamos, con la logística, que nos tenemos acostumbrados, estamos aquí por ustedes, Loyola, sigue trasladando el balón, Loyola, querida, también te ataje, va Loyola, que se encolocina con el balón, balón por derecha, y aquí descarguen, tres cortes de campo, para que mande nuevamente, Bravo, y al centro, bien paradito, Arroyo, se viene a la carga San Agustín, se equivocó, y como en el primer balón, y va la flecha, va la flecha, le costó girar, no dio la dirección, hacia la derecha, bien por la flecha, que está siendo sacrificada, respirando un poquito, pero yendo a la pelota, 42 minutos, parte inicial del partido, uno para San Agustín, uno para Laure, San Agustín lo hizo coronado, y en Laure, él está mirando los goles, ya va a salir en la pelotita, el gol que hizo antes, había posición adelantada, Aron Kiefer, así es, otra vez por el sector izquierdo, el jugador de San Agustín, que se molesta con sus compañeros, porque reclama, de que el que tenía la pilota, no dio el pase justo, para romper precisamente, la trampa del Opsay, del cuadro de Laure Sur, Uculmana que se amarra, el botín izquierdo, pero reclama, y también da algunas señales, al público local, aquí está, Ucul, Uculmana, por ahora, uno a uno, saludos para Mónica Cruz Pérez, que no ve de Santiago de Chile, vamos Laure, dice, abrazo de gol para todos ustedes, San Agustín, uno, uno Laure, abrió el marcador Laure, al minuto, cerca de los 20, del primer tiempo, lo hizo Altamirano, y a los 29, puso el empate, el jugador, coronado para Laure, uno a uno, Alfonso de la Casa Zavala, de España, vamos Laure, comparten esta transmisión, lo agradecemos de verdad, este esfuerzo es gracias a ustedes, a la gente de Pazco, de Chancay, que siempre nos sigue, quería Dávila, coronado de cabeza, hacia atrás para el portero, Berabel, que no ha tenido mucha participación, en el partido, más que ya en el gol de Laure, ¿no, Aronquipe? Así es, espectador de lujo, es por eso, cierto, la única llegada, que tuvo el cuadro, de Laure Sur, la manda adentro, chévere, así es cierto, efectividad, al 100%, Arroyo, Grovera, llegamos a los 44 minutos, del primer tiempo, y después, en el tiempo reglamentario, a los 45, el hombre de la paleta, aumentará dos minutos adicionales, hasta los 47, en estos primeros, en este primer capítulo deportivo, aquí en Pazco, directamente, desde la cancha, Daniel Alcides Carreó, estamos, uno, para Atlético San Agustín de Pazco, uno, para el Aure Sur de Chancay, se queja, el profe Camargo, con su dirigido, sin la santa paciencia, para poder salir, de la gente y la obra, y las tribunas, a María, son acompañantes, sí, y aquí está, con la pelota, a María, para Uculmán, Aronquipe, así es, la cartulina María, para el salario central, del cuadro del Aure Sur, creo que bien amonestado, porque, en el anterior, tiro libre que tuvo, el cuadro del Aure Sur, también se demoró mucho, amarrándose los botines, así que el árbitro, lo maneja de esta manera, para evitar, de que el juego, siga pausado, y que fluya, sacó, sacó Culmana, estamos cerca, pocos segundos, por ahí ganaron, 45 minutos, aquí en el Cerro de Pasco, balón, allá atrás, Vidal, qué buen paso, le mandó Durán, y la gente se para, y aquí está, Llevo Obregón, para correr, Llevo Obregón, que llega, no ha llegado, está bien bravo, y lateral en salida, que corresponde al Aure, somos tres de la cancha, llegamos, gracias a Fusio Medics, búsquenos a través de Facebook, Carlos Giovanni Inca Mori, dice, buena transmisión muchachos, gracias Carlos, Giseli Mendes, vamos, Laure Sur, campeón, en el entretiempo, estaremos mandando los saludos, muchachos, gracias, como diría Argentina, y vamos a copiar este término, por bancarnos, por estar ahí, a pesar de no la logística, que ustedes están acostumbrados, vuelvo a reiterar, estamos aquí, para transmitir este compromiso, con la pasión, que nos caracteriza, cerca de los 46, le va a pegar bravo, se va el primer tiempo, Aaron Kisper, bravo que no se proyectó mucho, por el sector derecho, pero en la única oportunidad, que tuvo, que encaró, generó peligro, por esa banda, le va a pegar bravo, a largo y traba, con los guantes en la mano, indica a todos, vamos a ver, aquí está, con la pelota, bravo, centro, otro bombeado, sacó el show, Obregón, fue viviente, como se adelantó, Obregón, y le dio las cuatro letras, sobarse nomás, porque hasta aquí dolió, aquí está Bravo, Salazar, Vidal, lo vamos a entrar, y viene San Agustín, cerca de los 47 del primer tiempo, Ucrumana, uy, al medio nunca, bien Tevez, sacó el rollo, Tatáje, Tatáje, directo al arco, Tatáje, no decide abrir por derecha para Bravo, y aquí está Bravo para proyectarse, sigue el balón más afuera, cierra bien Sánchez, y ahí alarma de bola, en Huacho, gana Venus, 1 a 0, al cuadro de Alfredo Tomasín, el saludo para Miguel Casca, por el dato, y aquí está Tatáje, y el centro, la olla, vamos Capeletti, para que agarren, empujaron a Capeletti, y eso era falta, claro, Coronado que lo arrima, alza el banderín, tiro al líder, para afuera indica, el juez de línea de la tribuna occidental, pide el balón, no, si, sacará Capeletti, y esto se acaba, porque llegamos, a los 47 minutos, y un poquito más de los segundos, Capeletti saca, y ya le digo a la gente, la verdad que comienza a correr un viento, increíble, Dávila, y es la última Dávila, para aguantarla, Vidal que le va a mover el ropero, va Dávila que pone bien las cuatro letras, Dávila que sigue, aquí está Dávila, cerca a los 47, ya y medio, y el balón para Sánchez, pica Sánchez, la última, aquí está Sánchez con la pelota, el fluido aquí es, increíble, Sánchez para sacar Sánchez, se le escapó la tortuga, salga Sánchez, el árbitro del partido, dice que no hay tiempo, para más, se acaban los primeros 47 minutos, de este compromiso, uno, para el cuadro de San Agustín, uno, para Laure Sur, el gol, lo hizo para el conjunto de Laure, el Tamirano, al minuto 20, y empató, para el conjunto, de San Agustín, el cuadro local, al minuto 29, el jugador coronado, una salida en farsa, por parte de Capelletti, creo que el único error del partido, pero lo cierto es que, después estuvo, impecable, expulsaron al profe Marcel Rojas, que estuvo, no, el profe no ha sido expulsado, ha sido ahí, solamente lo mandaron a guardar, a la banca de suplentes, lo cierto es que estamos aquí, en Cerro de Paz, coronquipo hace frío, me pondrían mis guantes, si hace frío, corre un viento, la verdad, indescriptible, lo cierto es que, Laure Sur, está obteniendo, hace el momento, parcialmente, un resultado favorable, para sus aspiraciones, en el cuadro visitante, creo que hay que destacar mucho, la participación, de, Tevez, que en la altura, se mueve como un pez en el agua, me parece, encarando, lo decía, el polifuncional jugador, que, anteriormente, lo observaba, en la zona, de defensa, en esta oportunidad, está, en la zona, de gestación, y lo hace de buena manera, porque le da esa pausa, que requieren los equipos, cuando juegan, en estas condiciones, para apaciguar, las intenciones también, del rival, de San Agustín, que nunca pudo, encontrar, profundidad, y complementar, esa posición de la pelota, que realmente fue inocua, mencionadas, Pedro, la participación, del portero Capretti, que hasta ese momento, me parece, que el cuadro de Laure Sur, realizaba, un buen compromiso, hay que resaltar también, la participación de, la flecha de Ávila, hombre que, ha tocado pocas veces la pelota, es cierto, pero cada vez, que tuvo contacto, con la herramienta, generó peligro, no solamente, con la pelota en los pies, sino también, para movilizarse, y marcar los pases, siendo vertiginoso, encarando, por la zona derecha, y también, por la zona, opuesta, de esta manera, llega la primera anotación, del partido, pelotazo de Altamirano, mejor dicho, un pase, porque hay muchas diferencias, entre un pelotazo, y un pase, cara externa, de su botón derecho, de Altamirano, para habilitar, a la flecha de Ávila, que cuenta también, con la fortuna, de que su rival, el defensor de San Agustín, se resbala, luego ya, con un escenario, muy favorable, para el número 7, de la obra sur, decide disparar, al primer palo, del portero, de San Agustín, y luego, posteriormente, el mérito, de Altamirano, quien fue, el que le otorgó, el pase, a Ávila, fue en busca, de la evolución, tuvo su premio, y de punta, contó primero, también, con la fortuna, del palo, y luego, ya el portero, de San Agustín, que no pudo sacar, la pelota, de adentro, en el cuadro, de San Agustín, que como mencionaba, apelaba de pelotazo, más a la segunda jugada, Bravo me gustó mucho, cuando, se proyectaba, por el sector derecho, tuvo, la acción, de poder encarar, y luego, se juntó, con Loyola, pero fue la única vez, que el cuadro, de San Agustín, fue profundo, poca frecuencia, en esas acciones, por el sector izquierdo, ni que hablar, Uculmana, en Laure Sur, un jugador, que tiene, rendimientos altos, ya en el cuadro, de Laure Sur, lo mejor, en el San Agustín, me parece, que es Loyola, palpa, en los primeros minutos, de juego, insinuada, pero después, todo se fue diluyendo, por la buena, labor defensiva, del cuadro, de Laure Sur, que se fue moviendo, según esté la pelota, de manera compacta, en bloque, todos viajan, en un mismo vagón, y eso, para muchos equipos, es complicado, y además, San Agustín, que nunca peló, al disparo, de larga distancia, porque tampoco tuvo, esa libertad, para poder acomodarse, o para que algún compañero, pueda tener esa libertad, y disparar directamente, hacia la portería, de Capeletti, en las alturas, bien dicen, de que, una de las principales, opciones, para poder, romper, ese bloque defensivo, es el remate, de larga distancia, pero, pero en esta oportunidad, tampoco, ha tenido esa posibilidad, del cuadro, de San Agustín, porque repito, en la zona medular, hay un gran despliegue, de Tevez, en el cuadro, de Laure Sur, ahora sí, luego de los comentarios, perdónenme, vamos a ir, con los saludos, a través de la cancha Perú, porque, nosotros, prometimos que, íbamos a seguir, con sus saludos, así que, rápidamente, vamos a ir, revisando, los comentarios, de la gente, Fútbol Deportivo, Chosica, primer tiempo finalizado, Atlético San Agustín, 1, Laure Sur 1, así es, para la gente, que recién se va, 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 Marjorie, que, también, nos saluda, Marjorie Rojas, así es, tiene que entrar, cuadros, y la flecha, Dávila, bueno, comento, Marjorie, está en el terreno de juego, y hasta el momento, en mi humilde opinión, está, siendo importante, para, complicar, o para preocupar, si se quiere, la defensa, del cuadro de, San Agustín, Kaeli Basan, saludos para la familia, Basan Malasquez, vamos a seguir, con Ryan Zamora, que nos dice, cómo va el partido, 1 a 1, el encuentro, entre San Agustín, y Laure Sur, abrió, la cuenta del cuadro, visitante, con anotación, Altamirano, Luis, Ronald, Mori, Quimeche, buen primer tiempo, el segundo, con el ingreso, del goleador, cuadros, y la flecha, lo lequeamos, dice el gran, Luis, Ronald, Furia Deportiva, que sigue presente, Jim Perronomo, de Garejo Carranza, hay bastante público, efectivamente, Jim, vamos a hacer el paneo, respectivo, en la zona de oriente, la gente de San Agustín, que está presente, en el Daniel Alcides Carrión, la banda, y todo el colorido, que siempre nos deja, la Copa Perú, y eso es lo que nosotros también pedimos, que la gente, venga, o vaya a los estadios, para poder apoyar a sus equipos, Jim Perronomo, Garejo, que nos dice, un saludo de todos, jóvenes de la cancha, desde Comas, a tomarse un mate de coca, efectivamente, que ya el frío, realmente está intratable, a ponerse, los guantes, a ponerse la chalina, y todas las frazadas, posibles, para poder, continuar con esta transmisión, desde la cancha Perú, que desde la cancha Perú, realiza por ustedes, Iris Robles, y Suiza, vamos Laure, campeón, nos dice, Aldo Henry Trillo, Vázquez, menciona desde la cancha, Aldo Henry Trillo, Vázquez, gracias por la transmisión, gracias a ti, Aldo, Jim Perronomo, Garejo Carranza, nos dice que le está fallando, por favor, pedimos que, nos siga comentando, para ver si ya, hemos podido solucionar, este problema, Pedro, correcto, Aron Quispe, vamos a ir con el público, un ratito, si, a ver si me ayudas, un poquito, pónganse los guantecitos, porque, les cuento muchachos, los que están ahí, en Lima, en Chancay, a otros lados, en Pasco, en otros lugares, de nuestro querido Perú, que ha descendido, la temperatura, aquí en el estadio, descendió bastante, a un frío gélido, pero vamos a ir, con las tribunas, aquí, con la gente de Pasco, a ver, maestro, un minuto, nada más, somos de Iracancha, Perú, cuidado, cuidado, Aron Quispe, tranquilo, no se me mueva mucho, nombre, José Alberto, que tal, que le parece el partido, Laure Sur está planteando bien, o San Agustín, está muy alertado, muy dormido, en el compromiso, primero, para agradecerle, por la entrevista que me hace, y a veces, mandarle un saludo a Lima, que es el equipo de Chancay, si, pues, en cuanto al partido, pareciera que un poco está tramado, pero, también, el lado de sur, está sacando la ventaja, de que los contrabolpes, y bueno, pareciera que el partido, está para que quiera para los dos, esa es su opinión, o sea, correcto, algún consejo, de repente, no Pedro, algún consejo, para contrarrestar el frío, a un calientito seguro, al final, de este, que no lo he hecho, vamos a aquí, en la pandemia, ¿qué es eso? ¿Tesora de ambos o tesoro? Para nosotros, bueno, bueno, muchachos, somos de Lima, tenemos de Lima, somos la página, de la cancha Perú, maestrito, me da unos minutos, ¿cuál es su nombre? disculpe, Luis Flores, Luis, ¿qué sensación te deja, estos primeros 45 minutos, empatas a San Agustín, de local, ante el Aure, de Chancay? Alón, me parece que están muy confiados, los de San Agustín, de Chancay, habiendo, tantas posibilidades, de hacer goles, no lo están concretando, ahí vino el golpe, del equipo, distante, entonces, se empezaron a desesperarlo, en un momento, ha llegado el mate, espero que en los segundos, por el cinco minutos, podamos salir, ahí los, se me ha quedado. Usted sí es hincha, San Agustín, ¿verdad? Porque encontró gente, que no, que viene a ver el partido, porque le gusta la Copa Perú. Mira, nosotros somos pasqueños, y tenemos que estar, con el equipo que nos representa, en este caso, San Agustín de Bechado, representa, a los pasqueños, y tenemos que estar, con ellos. Ahora, a usted le sorprendió mucho, el tema del planteamiento, del profe Camargo, con San Agustín, ¿cree que el Aure, lo llevó a su ritmo de juego? Por eso, que los jugadores de San Agustín, estuvieron muy aletargados, a la hora de derrotar la pelota? No, creo que sea así, el tema es de que no hay, no hay un, un jugador que encare en San Agustín, si hay alguien que encara, estoy seguro que ya estaríamos, con la ventaja arriba. alguno que usted conozca, de repente, que sea un más profundo, de repente, que vaya más para adelante, que desborde, hasta la línea de fondo, eso es lo que le falta, a usted, muy buen apunte, no, entonces no, desde que el delantero que va a entrar ahora, que es 6'9, vamos a ver que, que hace en el canto, entonces, vamos a ver, cómo se va a entrar. Correcto. Listo. Lo decimos a todos. La maldita Pedro, a la gente no le gusta, la maldita Pedro, ¿qué pasó, señora? A ver, tíganme, cuéntame a mí, todos en vivo, ¿qué pasó? ¿Por qué la gente pique? Pelota, a la pelota, la gente se nota, con la pelota, increíble, a el ambiente que se ve aquí en Paco, globos que han volado, más allá del techo, la verdad, la gente linda de Paco, que está en San Agustín, es increíble. A ver, ahí va, el equipo de la gente, siempre pelea por dos balones, increíble. Ahora, bien por la ore, a Don Kiffner, yo creo que le tiene que dar, el profe Marcel Rojas al equipo, lo primero, cuando vemos las pelotas, la gente se nota, la verdad, le queda sorprendido ahora, la gente que vive el fútbol, sin lugar a dudas, Pedro. ahí está. ¡Ay, no tiene fuerza! ¿A dónde la mandó? La mandó a cualquier lado. Y es de Paco, ese señor de Paco, no le pega bien a la pelota. Ahora, el frío es insoportable, pero bueno, nos acogimos acomodando, acomodando, a tomar ubicaciones, la gente pide, ahí está, está Candidato, Candidato, se va a salir el fútbol, ahí está, toma, le dice la pelota, es verdad, la fiesta de esta Copa Perú. Y para que la gente tenga una idea de lo que es el frío acá en Cerro de Pasco, quiero ponchar, miran la mantita, hace frío, y son de acá, ¿no? Ustedes son de acá, ¿verdad? y el frío está gélido. La gente de Pasco, que tiene que utilizar a muchos recursos para poder abrigarse. Ahora, vivité los dos goles, y me estalló la cabeza, de manera increíble. Ahora, me recomiendan, saliendo del estadio, un chinguito, o un mate de coca. Coca primero, ese es el más parador. Y de ahí ya puedo almorzar, porque no he comido nada todo el día. Sí, ya puedo almorzar con mi coquita caliente. O sea, tiene que ser caliente, porque si no, listo, nosotros recogemos. Yo te he preguntado como 20 veces en Pasco, la gente me responde. Mate de coca, imprescindible. Sí, pero el error de nosotros fue, llegar al cuarto del hotel, y esperar que se ponga tibio. Pero no, me dejé caliente para sudar, ¿no? Aprovechando el momento cultural, para conocer un poco más. Muchas gracias, familia, gracias, muy amables. Aprovechando el momento cultural, para saber un poco más de Pasco, ¿cuál es, digamos, el plato típico de Pasco, que nos recomienda? Ah, bueno, Charqui. Charqui. Charqui, la catasca. Pachamanca y Pasco es increíble. Sí. ¿Y los lugares turísticos para visitar a la gente que está conectada? Guayay. 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 Ya saben, la gente que está conectada. Si van a venir a Pasco, Charqui, Pachamanca, Guayay, lugar lindo para visitar. El bosque de piedra. ¿El bosque de? Los bosques de piedra. Los bosques de piedra. Me llama la atención. Me llama la atención. Nuestro amigo que tenemos contacto aquí en Pasco me dice, vamos a comer pollo a la brazo. ¿Qué le diría a ese hombre? No, si o no, lo peor es lo suyo. Vengo de Lima para comer pollo a la brazo. Pollo a la brazo, no. Que son pollos voladores de altura, diferentes a Lima o... No, comida típica de Cerro. Otra alimentación, dice. Pollo viene de Lima, que no se que va a hacer. Listo. Momento cultural DLC. En Pasco. Listo. Agradecemos la buena iniciativa de la gente de Cerro de Paco, nos ha tratado de maravilla. Así es. Vamos a acomodar al punto de trafición. Ahí están. Gracias. Gracias. Yo le digo pelotas. Hay que ir a infecharnos ahí con la... Con el tío de las pelotas. Ahora, Aarón Quispe, yo le digo algo, la gente piensa que estamos bromeando, pero de verdad sí se siente. Me imagino a los jugadores de Laure, me imagino a la gente que llega aquí a la altura. Con decirte que puse, yo cuando voy, cuando está comenzando a llover, a chispear a Aarón Quispe, me cayeron algunas gotas, gotas de lluvia, como dirá la canción. Lo cierto es que estamos aquí en DLC. Así es, mientras vamos tomando nuevamente ubicaciones, para colocarnos en un ángulo que les pueda ser favorable también para ustedes, para los espectadores. Vamos haciendo el paneo para ver si ahora sí estamos bien. La gente de San Agustín que ya está en el terreno de juego, esperando por los protagonistas del cuadro de Laure Sur. Vamos a aprovechar y mandar algunos comentarios más. Hay que sacarse el guante para poder deslizar, para poder deslizar y observar los comentarios, porque aquí realmente el frío está intratable. Seri Méndez nos dice, vamos Laure Sur, que el segundo tiempo es de ustedes. Lovki, Roque Rodríguez, es un equipo que no juega bien en Kuning, empató así que, Juan Cayo es menos altura. El comentario de Lovki. Hay otro comentario más, vamos a ver si podemos leer, porque Lenin Sánchez Canto, dice vamos Laure, por el segundo gol. Todo quedando listo entonces, vamos a conectar el cargador, Pedro. Tranquilo, no sé qué frío está, pero increíble. Pero es así, una transmisión histórica, ¿no? Luis Alberto Cuadros Berrocal, que también deja su comentario. Jackie Santamaría, vamos Laure. Jackie Santamaría, dice hoy tenemos que ganar. Lenin Sánchez Canto, vamos Laure, por el segundo gol. Humberto Gerardo Vieira, vamos Laure, la gente del cuadro visitante, que está pendiente de la transmisión desde la cancha Perú. Luis Alberto Cuadros Berrocal, si no lo ganamos, tampoco lo perdamos. Yo creo que, en ese estadio tan difícil, por las condiciones climáticas, un empate, digamos que lo deja bien parado al cuadro visitante. Sí, efectivamente, lo que fue, el frío, bajó la temperatura, de manera increíble, en todo el cerro de Pascua. Así es, vamos a ver si podemos leer los últimos saludos, pero antes, pedimos a que compartan nuevamente la transmisión, porque va a iniciar el segundo tiempo. La gente que de repente se fue a comprar algún alimento, alguna bebida, que está distraída, nuevamente comparto nuestra transmisión para que se vuelvan a enganchar. Estamos subiendo, está subiendo el rating, Pedro. Esperamos que siga, de igual manera, con el transcurso del segundo tiempo. Vamos con más saludos, Alex Sebaya García, que deja su comentario, Marco Díaz, está bonito el estadio, sobre todo, ¿cómo se observa, o cómo decora la gente, a este estadio, ¿no? Sí. Mucha participación del público, que viene a apoyar, al cuadro local, realmente espectacular, las graderías, aquí en el Daniel, así del Carrion. Correcto, se retiró Altamirano, ingresó con el número 11, Cristian Cuadros, en el conjunto de Laure Sur, en breve comentaremos también, el cambio en San Agustín. Mensaje que le va a pertenecer, al cuadro de Laure Sur, en la zona central, aparece la flecha Dávila, el número 7, que fue parte de los comentarios, de la gente que lo pedía, mencionamos e informamos, que está, de manera titular, Cuadros, era también un pedido, que la gente pedía, para el cuadro de Laure Sur, para que seguramente, pueda alcanzar la victoria, el cuadro de Chancay, la orden del juez, y a través, desde la cancha, Perú, ya se escucha la voz, de Pedro Juárez. De arranque nomás, la gente de Laure Sur, que quería, largar rápido la pelota, con la flecha Dávila, cuadros que iban por el rebote, lo cierto es que, el partido, se pone bonito, ahora sí corre viento, pero Geli, increíble, aquí en Pasco, Lobera, Ucrumana, balón buscando para Lobera, quería también jugar con Cuadros, bien paradito, Salazar, aquí está Vidal, para el cuadro, San Agustín, hacia atrás, tocando por el número 27, Tataje, Tataje va para adelante, y el balón afuera, otra vez tocando nuevamente, la pelota, el cuadro de San Agustín, el balón al medio, cuidado, se filtra el pase por derecha, y aquí está Jara, para sacar el centro, arriba, se le escapó la cartuga pulmana, y aquí está el segundo, oh, se le escapó a Rojas, el balón que iba afuera, pelota, clara, situación de gol, debajo del área grande, de Capeletti, de la gente, del equipo, de San Agustín. El error, por parte de Uculmana, quien calculó, mal, la trayectoria de esa pelota, cuando iba a conectar, la herramienta, y casi aprovecha, el delantero de San Agustín, sin embargo, viene el defensor, el número 3, del cuadro de, Laure Sur, César Ruiz Díaz, César Díaz, para poder, ganarle la posición, y de manera lícita, ganar también la pelota. Correcto, estamos en vivo aquí, en el Daniel Asidas Carreón. Somos de la cancha, en cualquier momento, vamos con nuestros compañeros también, gracias a nuestro director, todo listo, todo correcto, el lateral en salida, que favorece, al cuadro, de San Agustín, y aquí está con la pelota, el número 27, Yanquerlo Estataje, la desalemantada pelota, el tapizón verde, aquí, Daniel Asidas Carreón, largo, el servicio, para buscar a Roja, y pivote, y el balón que pasó, y aquí está nuevamente Jara, y se viene Jara, cerca a este cuarto de campo, va Jara, cayó un hombre en el piso, que era Díaz, Jara, para pisar el cajón grande, va Jara, y sacó un remoto, ahora no, increíble, increíble la manera, que le pegó Jara, tiró el de agonada armillo, estaba debajo del arco, cerca a Alberti, y se del área chica, que defiende a Capelletti, y le pegó a cualquier parte, a Aronquispé, y la gente que se molesta con Jara, porque termina por decidir mal, tenía despachos, para poder sacar el centro, hacia atrás, el centro de la muerte, pero con poco ángulo de remate, decide lo contrario, y enviar ese remate, directamente, hacia la portería de Capelletti, sumos desde la cancha, y le pedimos a nuestros compañeros, colegas, que se pueden acercar un ratito, para poder confirmar también, el nombre, de su, radio, y que está con la portería de hoy, filtra el pase, buscando la presencia de Cabanilla, saca como puede, Arrullo, balón que fue sobre las graderías, de la tribuna, oriental, cerca a la línea que dividimos terrenos, somos desde la cancha, y vamos por más, estamos aquí en Cerro de Pasco, a ver si se acercan nuestros compañeros, en cualquier instante, sacará el tataje, aquí está Ian Carlos, arriba el servicio, para que el culmán al despeje, va nuevamente, el culmán, acerca de la media luna, recoge, el número 11, Moscoso, aquí está Moscoso, y confirmado, Movidal, que trabada, saca bien Tevez, perota, que se va perdiendo afuera, es lateral ofensivo, que favorece el cuadro, del club atlético San Agustín, sacó rápido por esa zona, Bravo, tataje, Cabanillas, balón sobre la izquierda, acerca de la bomba central, aparece Coronado, le dio la vuelta, y aquí está Julio Salazar, que tira la de donar al medio, lo defiende con toda la gente, Laura, 1 a 1 por ahora, estamos llegando a los primeros 4 minutos, parte y final del compromiso, Vidal, en terreno del cuadro, Laura, arriba el servicio, acerca de la media luna, de cabeza despeja bien, y el rebote para la flecha Dávila, acerca de la bomba central, aquí está la flecha, y sigue la flecha, para aplicar la velocidad, y Coronado, lo va a marcar, la flecha, para hacer la pausita, le puso bien las 4 letras, la flecha, lo va a mover Coronado, también iba a marcar, el 23, Klisman Bravo, que importante, que es la flecha Dávila, sobre todo para esto, para sostener, el ataque, de Laure Sur, para hacer la pausita, esperar, a los llegadores, siempre se la rebusca, el número 7, un jugador, importantísimo, en el elenco visitante, llegamos a los 5 minutos, parte final del compromiso, 1 para Atlético, saca Agustín de Pasco, 1 para Laure Sur, ahí está el lateral, va a ser efectivo, el 17, Salazar, Salazar para pegarle, esto corre fuerte, a la unquip, hay que ganar la cámara, la pelota Coronado, sacó con todo Coronado, ese balón, que se va perdiendo, fuera del campo, es lateral, lateral en salida, que corresponde, al cuadro de Laure, estamos llegando, los 6 minutos, parte y final del partido, por ahora, 1 a 1 en Pasco, empieza a pronunciarse, la gente, de Pasco, a través de las redes sociales, de la cancha Perú, Euclides González, Cajahuamán, vamos a Agustín, la gente de Pasco, que empieza a aparecer a través, desde la cancha Perú, Pedro, correcto, estamos con la gente, también del Tour Deportiva, al lado con Juan Fernández, estamos todos correctos, en radio, y también imágenes, de la cancha, pero más afuera, se batía con todos, al azar, y lateral, que favorece, al conjunto, del Aure Sur, cerca a la banca, de suplente, del profe, Camargo, sacó Díaz, voló buscando, la flecha de Ávila, y creo que va a venir, el aguacero aquel, como la canción, del gran combo, Baron Quispe, se viene el aguacero, en cualquier instante, sacó rápidamente, Bernabé, lo va teniendo bravo, le dio la vuelta completa, cerca a la tribuna oriental, balón largo, para buscar a Roja, que aplica la velocidad roja, que gira y llega primero, Nestares, le jalaron al alfombro Sánchez, ahí en esa zona, Llego Obregón, se equivocó, Llego, le entregó un rival, el balón para Vidal, todo el terrero, del cuadro de Laure, y empadito, Llego Obregón, Lobera, para hacer la pausa, aquí está Lobera, y va Bravo, ya trepa Sánchez, sigue Sánchez, va Bravo, esa pelota que chacó, al final en Sánchez, y la lluvia que cada vez es más intensa, Pedro, increíble lo que cae, aquí, en el estadio Daniela Sides Carrió, en lluvia, cruel diría yo, a ver si alguien me presta, unos plásticos para bajar después, porque vamos a perder, vamos a perder feo, Baruchespe, así es, cuando se prepara una modificación, en el cuadro visitante, Laure Sur, se prepara el número 17, el número 17, Diego Ferrer, y cayó la lluvia, ahora, esto le convendrá, al cuadro visitante, porque el calor baja, y la gente, huye en las tribunas, ahora, el techo que está aquí, de manera así, es que Reomi es increíble, pero viene, ya que está cerca, a picó la velocidad, con el terreno del cuadro laurel, y además, creo que el viento, le favorece al cuadro laurel, Efectivamente, va Coronado, Loyola, aplicó Almeida, tiene Vidal, Quiro Vidal, primero, ahora el número 14, Palpa, Bravo, filtra el pase, para Palpa, se barrea, Diego Obregón, que no logró puntear esa pelota, Paloma afuera, lluvia cruel aquí, en Cerro de Paz, Corón Quispe, era buena la intención de Bravo, se pasa en cortada, en Callejón, para su compañero, pero, carecía de exactitud, para poder comunicarse, con el atacante de San Agustín, ahora sí, la modificación, ingresa, el número 17, Ferrer, en el laurel sur, vamos a confirmar, quien se retira, en breve, me parece que, Uculmana, Uculmana, sí, se va Uculmana, al final, Lobera, así es, Lobera, que, en la previa, el comando técnico, de Laure Sur, nos había informado, que le había chocado, el tema de la altura, jugó de titular, y parece que ya, se quemaron los fusibles, y por eso que, va a salir del terreno, del juego, ingresa, entonces el número 17, Ferrer, 8 minutos, parque, final del partido, por ahora, uno para el cuadro, San Agustín, uno para Laure, San Agustín lo hizo coronado, y Laure, adelantó, Altamirano, coronado, cerca de la bomba central, quería Ferrer, en su primer contacto, con la pelota, aquí en la altura, Salazar, y se viene el cuadro, San Agustín, bien paradito Díaz, por el cobro, Laure, si falta, si señor, tiro libre para adentro, o para afuera, mejor dicho, estiro libre para la poxita, que corresponde a Laure, que ya tendió, moscoso a Don Quispe, y lo va a molestar, a molestar a Salazar, se retuerce de dolor, y lo molestan a Salazar, así es, el número 17, San Agustín, que recibe la cartina de amarilla, quien además quería agilizar el juego, con la pelota, entre su brazo izquierdo, Salazar, que no entiende, lo que está cobrando el árbitro del partido, ahora sí, deja la herramienta, una falta, infracción, a favor del cuadro de Laure Sur, ahora, con la gente de altura deportiva, si nos apoyan, para entrar a su caseta, creo que este frío, de verdad lo merita, a Don Quispe, hay que entrar a la caseta principal, del cuadro de altura deportiva, somos desde la cancha, este frío, de verdad, es gélido, ahora, la lluvia llegó hasta acá, hasta la otra zona, a Don Quispe, atención con los celulares, 10 minutos, parte final del partido, 1 a 1 por ahora, Salazar, Agustín 1, 1 a Laure Sur, ahora hace igual, para toda la gente, que está conectada, por ambas señales, es increíble, todo lo que tiene que pasar, algún equipo, de la Copa Perú, que quiera ascender directamente, hacia la primera división, del costal, pero no, la lluvia, campo sintético, campos también, en mal estado, pero lo cierto, es que la pasión, está más vigente, que nunca, el árbitro del partido, indica algo, o sea que una tarjetita amarilla, le dice algo, Alguien, Sánchez no, apuntó a la de Salazar, y listo, se acerca el rollo, para hablar con el árbitro del partido, y de verdad que nosotros, estamos aquí, ahora, a chile detenido, se han consumido como algo de 3 minutos, en este compromiso, va a sacar un culmana, y la gente corrió, la gente corrió de aquí, porque la lluvia fue, comenzó a agarrar intensidad, eran chispazos, y después vino lo fuerte, pero también sale el sol, sale el sol, en menor nivel, pero la lluvia incesante, algo pintoresco, que sucede aquí, en Pascu, ¿no Pedro? Efectivamente, balón hacia atrás, para que vaya, Bernabé, sacará de su barco, el portero, del cuadro de San Agustín, molló rápido, y se viene, con la pelota Bravo, va a cruzar la línea, que le damos terrenos, Rojas, cerca a Campo, tres cuartos de cancha, del cuadro de Laure Sur, se prepara Moscoso, para su regreso, primero, bien tataje, cerca la bomba central, balón por derecha, para Bravo, pegadito sobre la banda, debajo de la tribuna oriental, ya tiene Cabanillas, aquí está Vidal, que pasa a Campo, rival, y da la vuelta completa, el tres cuartos de campo, aparece nuevamente, Salazar, para sacar el centro, Dubois, sacó el centro igual, nadie lo presiona, saca, bien pistanes, balón al medio, cerca de la media luna, para que aparezca, Vidal, lo jugó con Jara, se confundía, la gente del club San Agustín, saca como puede, también Laure, tataje, Cabanillas, aquí está con la pelota, uy, se le viene, rechazó mal el ataque, la gente de Laure Sur, al final era San Agustín, el balón que se pierde afuera, quería la flecha Dávila, pelota afuera, seguimos 1-1, en 12 minutos del partido, se prepararon otra variante, en el cuadro local, ingresará el 13, Guerreros, ahora Aarón, le venimos a la gente, una paucita, entramos a la caseta, el frío está increíble, Aarón Quispe, todavía tenemos celular, llame usted normal, vaya usted, yo la ayudo, correcto, Aarón Quispe, aguantame, así es, Pedro Várez, vamos a ver, si podemos continuar, con la transmisión, correcto, la lluvia fuerte, torrencial, aquí está Salazar, coronado, con la pelota, se va viniendo la gente, San Agustín, había una falta, contra el rollo, tiro libre, salida que corresponde, al conjunto de Laure, ahora la misma tónica, del primer tiempo, el cuadro de San Agustín, intentando atender, el mando de las acciones, la falta, las infracciones, que también se hace protagonista, en el inicio, de este segundo tiempo, cuando se prepara, el número 13, Guerreros, en el cuadro de San Agustín, para ingresar, en cualquier momento, 1-1 es el resultado, muy recto, va a haber, un tiro libre en salida, que corresponde, al cuadro, de Laure, al 14, estamos llegando, a los 14 minutos, en vivo, parte final del partido, 1 para San Agustín, 1 para Laure, por ahora hay goles, y lateral en salida, que favorece, al cuadro local, Salazar, para jugar de manos, ahí está Salazar, y va Salazar, la gente pifea, coronado, balón por derecho, para Tata G, cabeza levantada, pelota, el ras del suelo, aquí está Pizón Verde, Daniel Acida, Carreón, 4.380, Pedro sobre el nivel de Amaris, el orco iris, increíble, la va teniendo final, sacó como Puddy Sánchez, y se viene Laure, sacó con todo Laure, en su portería, y va con todos, Agustín, que adelantó la línea, cerca de la luna, y la flecha Dávila, para molestar, la flecha Dávila, que va, no le bajó del todo bien, esa pelota, y la lluvia que hace rebalar, quería mojoso, bien coronado, hay una falta contra Vidal, el árbitro la sanciona, tiene libre para afuera, para adentro, la pelota nunca le terminó, por bajar a la flecha Dávila, quien parecía cómodo, en primera instancia, para poder, irse, al encuentro, con el portero de San Agustín, lo cierto, es que rescata, el cuadro visitante, un balón detenido, a favor, habrá tiro, de larga distancia, yo me arriesgaría, salió el arco iris, Aaron Kip, pero podemos ver, no sé si el celular, los aguante, pero lo cierto, se nota, se nota, Aaron Kip, increíble, salió todo el crismo, aquí, a sol, lluvia, viento, de verdad, qué emocionante, estar en Pascó, así es, la belleza de la naturaleza, que nos sorprende, también, cuando aquí, hay un balón detenido, a favor, del cuadro, de la Oresur, y después, depende de cómo termina, esta jugada, enfocaremos, lo que nos decía, a Demir Rivero, el cielo pasqueño, juega el laboratorio, cierra bien, en el fondo Bravo, y se viene, el cuadro de, San Agustín, que está con la pelota de Loyola, quería solazar, sobre el medio campo, Vidal, y se viene San Agustín, en su propio terreno, balón largo, por parte, del equipo, que juega de naranja, con amarillo, Rojas, y dio la vuelta, por derecha, para que aparezca Bravo, quiso sacar el centro, Bravo nuevamente, y aquí está Tevez, agarre Tevez, largo para Dávila, Dávila, llega, no, Dávila, va hasta el fondo, está en la cocina, Dávila, llegó hasta la línea de fondo, cerca de la esquina, hay Dávila, algo exigido, pero es cierto, le faltó aire, a Dávila, hizo la simple, el lateral en salida, que corresponde al cuadro, San Agustín, y parecía una jugada calcada, a la del gol, del cuadro, del lauree sur, esta vez, el que asistía, era Tevez, en un alta mirando, que ya no está en el terreno del juego, pero, el envío, le quedó muy largo, a la flecha Dávila, que de todas maneras, se dio mañas, para evitar, el saque de portería, y que sea en definitivo, un saque lateral, desde la cancha, del tour deportiva, se viene sobre esa zona, el 13, Guerreros, Guerreros, hacen estar en la cortina, sin problemas, agarra Capelletti, y otra vez, el arco iris, que está presente, en el Daniel Alcides Carrión, maravilloso, en Pasco estamos, y toda la gente, que apoya de Chancay, y también de Pasco, somos de la cancha, en audio también, con altura deportiva, y se viene, el conjunto, San Agustín, posón del medio centro, que nombre, altura deportiva, si, nosotros nos estamos congelando, y aquí está con la pelota, Cabanillas, le dio la vuelta, acerca de la bomba central, sobre la tribuna oriental, la policía Bravo, saca el centro Bravo, la lluvia, que es cruel, Ucumana, que se escapa la tortuga, va nuevamente, al estar, es otra vez, Rojas, Ucumana, le va a reclamar al lado, y tiene una falta, Ucumana, se sale del cuadro, ahora un quispe, y otra vez, Ucumana, que queda mal parado, en la zona defensiva, de la obra del sur, pero creo que, en esta oportunidad, acusaba, un movimiento ilícito, del rival, así que, Ucumana, que reclamaba, irosamente, al juez principal, pero ya se reinicia el juego, ahora, se prepara a cuadros, y seguro, se irá por la flecha de Ávila, al menos, que el profe, Jesús Román, lo quiera juntar, con la flechita, por ahí, un tiro de esquina, o al final, un tiro libre, cerca, tres cuartos de campo, casi, ocho metros de distancia, cerca del borde, del área grande, que defiende, de Capeletti, más que todo, la defensa del laure sur, sin embargo, el cabezazo imperfecto, para poder incomodar, al portero Capeletti, 19 minutos y medio, parte, final del partido, uno para San Agustín, uno para Laure, la pelota larga, por parte de Capeletti, y el frío comienza, también, a hacer algo, porque ha quedado asentido, el rechazo de Capeletti, es porque ha quedado asentido, me parece, en la flecha de Ávila, es correcto, Orquipe, a, el arco iris, que va, de la tribuna norte, hacia la tribuna sur, de extremo a extremo, a, en los pueblitos, y en las casitas, que están alrededor, del Daniel Asides Carreón, ha quedado un hombre sentido, la flecha, la flecha de Ávila, en la bomba central, y creo que es consideración, porque si fuera la flecha, yo no me tiraría con este frío, de verdad me congelo, lo que ha corrido, también la flecha de Ávila, en este partido, auxiliando siempre, a sus compañeros, dando una mano, y sobre todo, también en su chamba, en su rol, preocupando, a los defensores rivales, siendo solidario, también, con sus compañeros, para dar una manita, en materia defensiva, ¿cuánto van? San Agustín 1, Laure Sur 1, correcto, se retira, Ávila, y por él, ingresará al cuadro, ¿no? Cristian Cuadros, a hombre que notó el gol, un abuelo agónico, ante el AEB de Ventanilla, del profe Berti Medina, allá en el rombro, Jocineros, y aquí va Laure Sur, haciendo su negocio, con este empate, pero el frente tiene un cuadro local, que no quiere eso, quiere los 3.0, como sea, se retira Dávila, y creo que en estos primeros, desde el minuto 6, hasta el 21, acciones más detenidas, que juego aquí, algún equipo, Yulir Mamari Cajas, no dice, ingresa el goleador, lo dice por el 18, cuadro, quedó todo en el triunfo, el cuadro Chancayano, y se viene Vidal, que le dio la vuelta, Salazar con espacio, pero el control le quedó largo, ahora, cambiaron de balón, y este balón, sí se adapta a la altura, Loyola, pasó de largo arroyo, se viene a Loyola, balón por la izquierda, para que vaya Jara, hace la mague, va nuevamente Sánchez, para marcarlo, Salazar, recupera bien Laure, que estamos llevando los 22 minutos, 1 a 1 por ahora, el compromiso, segundo tiempo, lo vimos a través de la cancha, y también, altura deportiva, la gente, sale de sus casillas, 1 a 1 por ahora, este empate, hace que todos se molesten, aquí en Cerro de Paz, Corón Quispe, y creo que, quitaba la pelota, lícitamente, el número 5, en San Agustín, ante la remetida, del número 3, Díaz, del elenco, del Aure Sur, la gente que se incomoda, que se molesta, Vidal, estaba limpio, me parece, pero hay un balón detenido, a favor del Aure Sur, 23 minutos, parte final del partido, por ahora iguales, 1 a 1, le va a pegar a Uculmana, Uculmana que saca, bien Salazar, para despejar por el cuadro, San Agustín, quería también ahí, Che Bobregón, la deja correr, el defensor, del cuadro, local, el número 13, Guerreros, y va saliendo, el cuadro, del Atlético San Agustín, la tienen, lo yola, cerca, la bomba central del campo, va lo yola, por el individual, y pasó con todo, le cometieron la falta, si lo venían tomando, el árbitro del partido, que se hacía, la falta, 23 minutos ya, o 22 y medio, parte final del partido, por ahora, 1 a 1, la va teniendo la pelota, Cuadro, que se suma como un atacante más, lo jugó para Salazar, que parece extremo, o puntero mentiroso, como diría, la vieja escuela, Cuadros, bien a Tevez, sacó a Roy, y el cuadro va a aplicar la velocidad, porque está fresquito, primero trataje para defender, si viene San Agustín, y va a llevar a Brebón, y la jugó con Cuadros, que posición adelantada, el árbitro del partido, la sanciona, para mi gusto, me deja dudas, pero lo cierto es que el árbitro estaba atento, una jugada tecnológica me parece, Cuadros, que ya se iba acomodando, pero buena acción, previa, de Obregón, que rompió líneas, y dejaba prácticamente solo al delantero, ahora Demir Rivera, de Lima, nos decían, ahora faltan los truernos, espero que no, porque este frío de verdad, está congelando las manos, y salida, todo, en salida, vamos a ver, el cuadro de Laure, por efectivo, el número 2, Jorge Sánchez, se equivocó, Sánchez, escapó la pelota, ahora el lateral ofensivo, por el cuadro de San Agustín, Cabanillas, Vidal, por el medio sector, la tiene en campo, de San Laure, Vidal, la movió bien Rojas, y abrió por derecha, Guerreros, primero bravo, la gente, impaciente, por ahora, por el accionar de ese equipo, centro, Culmana de cabeza, el balón sobre la media luna, había una falta en ataque, contra el Culmana, era Rojas al final, con Jara, que lo venía moviendo al central, del cuadro, Chancayano, estilo libre en salida, que favorece a Laure, 23 minutos, Salón Quipe, aguantame una, estamos empatando, uno a uno, lo está empatando, San Agustín, y el cuadro de Laure Sur, si Pedro, estos centros frontales, no dificultan a la defensa, de defensor, Laure Sur, que están, de manera frontal, precisamente, ante cada pelotazo, que lanzan, los jugadores, de San Agustín, en este momento, creo que, en materia defensiva, el cuadro de Laure Sur, en estos minutos, cumple una buena función, querida Cabanillas, Bravo, Cheo Obregón, que traba, balón afuera, claro, está con la complicidad, de la impericia, del cuadro local, ese es cierto, llegamos, a los 24 minutos, 24 partes, final del partido, segundo tiempo, aquí en el Daniel, Alcides, Carreón, en los 4.380 metros, sobre el nivel del mar, uno para Atlético, San Agustín de Pasco, uno para Laure Sur, de Chancay, Lima, tocando a Loyola, sobre la mano central, y va la carga, San Agustín, el único que está, en su campo, es el portero Bernabé, sacó como puede, Inestanes, y otra vez, que pasó, pelotazo, si, ya tiene que aprovechar eso, nada más, sacó Sánchez, balón para Cuadro, y se viene la visita, y va Cuadros, Dudó Bernabé Cuadros, y el segundo, va la visita, Cuadros, se le escapó la pelota, Bernabé Cuadros, hacia atrás, el remato, increíble, increíble, lo de Moscoso, se la perdió la visita, que mal parado, y esos temas, son temas de arriesgar, queda mal parado, el defensa, no aprovechó Cuadros, y lo de Moscoso, es criminal, increíble, pero real, lo que acaba de suceder, en el área del portero Bernabé, primero, Cuadros, que tenía espacio, para poder trasladar la pelota, y creo que hace un pequeño toque, que termina por, complicar la definición, en el número 18, del Cuadro del Abre Sur, Cuadros Moscoso, el rebote, tras la intervención del portero, favorece, nuevamente el 18, que tiene la lucidez, para ubicar a su compañero, que venía desde atrás, Moscoso, que le termina pegando, con la canilla, en un remate muy defectuoso, otra vez, el defensa, movimiento falso, por parte de San Agustín, Moscoso, Ferrer que pierde, se viene Rojas, Coronado, abrió para Loyola, descuarta el campo, en terreno del Abre, se viene el conjunto local, San Agustín, el centro de Loyola, pasado para Guerrero, el cuatro le quedó largo, responde, bien llegó, Obregón para el Abre, la tremenda del otro, Arroyo, el balón por esa zona, para que vaya Sánchez, antes de una falta, contra Coronado, sentido Coronado, Retro, Retro trae la jugada, y va a mostrar una cartulina amarilla, Coronado, que había iniciado, como central, pero ahora ya, por la obligación, de ir en busca, en el resultado, Coronado, prácticamente, es un puntero más, si, quedó Coronado, le juega por el medio, como tú dices, un puntero más, son nueve, un hombre de punta, por ahora, uno a uno, se la perdió, el cuadro de Laurea, se la perdió, de manera increíble, podía ser dos a uno, pero lo cierto, es que, arriesgar, después de pasar factura, al cuadro de San Agustín, la gente se desespera, estamos llegando, a los 27 minutos, dos partes, final del partido, y Guadalupe Rocano José, nos dice, goles que no haces, puntos suspensivos, los goles que te hacen, y la ley del fútbol, del fútbol macho, en el fútbol, de la Copa Perú, no pasa, a la ligera, este tema, vamos a ver, movimientos, cerca de la tribuna oriental, el fair play, por parte de San Agustín, se le entregaron, a Sánchez, que saca, y devolución de gentileza, como diría usted, a Aronquipe, para Cabanillas, el control le quedó largo, y su compañero Bravo, que corrió del campo, del Aure, no se destacaron, no se destacaron el claxon, pero acertó, que se terminó escapando la tortuga, se va a ir un cambio, en el cuadro, del equipo, local, es el número 8, tenemos confirmando en breve, el lateral ofensivo, que favorece a Lauro, se toma su tiempo, corre bien, te hizo el arcodíris, que va desapareciendo, es un clima, tropical, diría yo, no sé si es la palabra correcta, pero lo cierto es que, el clima está aquí, Eugenio, Loyo, la servicio para Coronado, bien paradita, sobre esa zona, el cuadro número 3, Díaz, para Laure, está en posición adelantada, la fe de cuadros, bueno, por izquierda, se viene Salazar, abrazo igual, para toda la gente, que está correctada, tanto desde la cancha, como el duro deportiva, y se viene Jara, para perder la moto, la gente se levanta, las graderías, Jara, hacia la pausita, hacia atrás, para Salazar, Salazar, que quiere, pelota, trabó, Moscoso, al final cuadros, ahora Ferrer, primero, contra el 17 de Salazar, para mí me pareció pelota, pero lo cierto es que el árbitro lo sanciona, así es, yo creo que la fuerza que, le imprimió en esa intervención, Ferrer, para quitar la pelota, de manera legal, hace que Salazar, termine tendido, en el gramado de juego, el árbitro, dice que hay infracción, y por ende, hay un balón detenido, a favor del cuadro de San Agustín, ahora lo sacan a John Guerrero, que viene ingresado, en la parte complementaria, y va a entrar el número 8, que confirmaremos en breve, ahora, Aron Quispe, llegamos a los 29 minutos, parte final, cerca de la segunda media hora de juego, uno para San Agustín, uno para el obre, 4.380 metros, sobre el nivel del mar, aquí en el Daniel Asías, que creo que estamos en vivo, al Tour Deportiva, desde la cancha, desde la cancha Perú, y al Tour Deportiva, le va a pegar, frente a él, está Vidal, en la barrera Arroyo, centro de Buenos, no son, ¡Upa! sacó como puede, llegó Obregón, la pelota afuera. Un saludo especial para Fidel, Mario Zapana Andrade, que nos dice saludos, desde Puno, Perú, buena transmisión, gracias Fidel, esperemos que hayas compartido la transmisión. Llegamos, a los 29 y medio, cerca de la media hora del juego, segundo tiempo, uno para San Agustín, gol de Coronado, uno para el obre, gol de Altamirano, el árbitro dice algo, y hay caricia prohibida dentro del cajón grande, dentro del cajón chico de Cajoletti, de Cajoletti, no se toque té, dice el árbitro del partido, y le va a pegar, jara la pelota, el efecto abierto, arriba el servicio que va a llevar el punto de pelada, sacó como puede, el cuadro de San Agustín, al final, creo que fue, sacándole al número 14, Palpa, y la pelota que se va perdiendo afuera del campo, o al final, mejor dicho, logramos divisar, creo que fue Loyola, en primera instancia, tranquilidad para Laura, que viene, y aquí está Cuadros, para aplicar la velocidad, y Cuadros, para encarar, lo va a encarar a Bravos, va Cuadros, por izquierda, la pide Cebo, centro, para Arroyo, si Arroyo, ahora un consejo para la gente de Laura, si corres de tu terreno hasta el campo rival, al menos tírate, ahora, está quedando mal parado la gente, del equipo de San Agustín, guarda, que se le puede escapar la tortuga y de local, pero hay una buena lectura del profesor Marcel Rojas, porque, hace ingresar, al número 18, del cuadro, del, Laura Sur, Cuadros, que está, que está fresco, primero, inició Dávila, para desgastar a la defensa, de San Agustín, y luego, en el segundo tiempo, hace ingresar al goleador, al número 18, Cuadros, para poder apelar a su velocidad, con la frescura que tiene Cuadros, está haciendo mucho daño, al elenco de San Agustín, un buen cambio, sacó rápido la defensa, con el estar del Aure, vuelvo a la carga de Abrago, por el cuadro de San Agustín, centro, la corazón de la boya, puso, lo puso el coronero, el pivoteo, por parte, pero había usado, sí, había posición adelantada, pero el pivoteo, peligroso, no lo tomaron, arroja a su culmana, perdió en esa, pero ya dice el cuadro, de San Agustín, que no es una perita en dulce, juega de local, si bien es cierto, queda mal parado, Ron Quispe, pero el partido está abierto, y es que tiene que arriesgar, porque está de local, y es hasta lógico, la propuesta, del técnico de San Agustín, pero también, tiene que aprovechar, estas pocas oportunidades, porque en el juego, el cuadro de San Agustín, no ha generado, muchas elecciones de gol, y se viene, con la pelota, el agente Laure, y ahora complementa, tiene que aprovechar, esos errores en defensa, sobre todo de cálculo, de la defensa, de Laure Sur, ahora los dos equipos, están perdiendo oportunidad de bola, sacó coronado, primero, de Curumana, rechazó cualquier parte, y el rebate, se mete más, a su campo de juego, en esta que obviamente, juega largo, a Ferrer, y Chivo Obregón, para hacer la pausita, cerca de la tribuna oriental, tres cortos de campo, del cap, del equipo que dirige, el profe Camargo, aquí en San Agustín, la tiene el dos, Sánchez, se le escapó la pelota, lateral en salida, que corresponde, al cuadro de San Agustín, al cuadro local, balón por izquierda, para Salazar, y se viene el cuadro, naranja con amarillo, Salazar que pasa al campo, rival divide las líneas, el campo, sacó Salazar para Cara, suelto, la oía, quería Rojas, que no le dio dirección, solo logró impactar la pelota, y vuelve la carga, hacia Agustín Rojas, que juega con Jara, Salazar, tres cortes de campo, Salazar y el centro, aquí está Coronado, gool, 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 y el cuadro de San Agustín, a los 33 minutos, el complemento, lo hizo, Coronado, Coronado, para poner el corona, este triunfo parcial, del cuadro local, se lo había perdido Laure, no había tenido tan claras, a San Agustín, pero como dice, el viejo refrán, goles que no hace, goles que te hacen, a los 33 del complemento, pasa Rivero Cal, 2 a 1 sobre Laure, y Coronado, que había iniciado a titular, en la zona defensiva, con alma de goleador, va en busca, de este tanto, sorpresiva, la facilidad que tiene, el defensor, para aparecer con libertad, en el área de Laure Sur, aparece Coronado, el defensor, para desestabilizar a la defensa, del cuadro visitante, de cabeza, tras un buen centro, del número 17, Salazar, el zurdo, logra impactar, con ese parietal derecho, ponerla lejos, del portero a Capelletti, y establecer esta diferencia, 2 a 1, lo da vuelta, el cuadro de San Agustín, 2 a 1, ante Laure Sur, correcto, Aron Kipe, 34 minutos de complemento, ahora la gente, le pido disculpas, si es que el gol, no son gritados, como se debe, pero el dolor de cabeza, es terrible, aquí, en esta altura, toca la gente amarilla, y ante la diferencia, a favor, del cuadro de San Agustín, ojo que Coronado, sigue en punta, si, de hecho que si, va a buscar más goles, para asegurar el partido, porque sabe que, esto no le gusta a la gente, si no se puede, por abajo, San Agustín, apeló, apelotazo, y por insistencia, encuentra, esta diferencia, como estamos con la rima, no? si, va saliendo, donde está, es, balón por izquierda, para que vaya nuevamente Sánchez, en corto, para Llevo Obregón, aquí está con la pelota, Ferrer, pasa Ferrer, cae en tres capítulos, Ferrer, sanciona el árbol, y toma la falta, estiro libre, para adentro, tiro libre, favorable, Laura, en 35 minutos, vamos a repasar más resultados, partido terminado, madre de Dios, de ahí lo pasamos, Aaron Quispe, de verdad que el frío está, la verdad que no da, ni para sacarse los guantes, Pedro, todavía queda tiempo, quedan, diez minutos, en lo reglamentario, que tendrá que aguantarse, en Agustín de local, y Laure tendrá que ir con todo, pero lo cierto, es que el partido, estuvo abierto, en la parte complementaria, y lo ven al cuadro local, por insistencia, porque fue más fino, correcto, estamos, aquí, en el partido, sí, es que regón, le va a pegar, el cuadro de Laure, Llego Obregón, frente a la pelota, porque lo ven allá no está, 36 minutos, por ahora, 36 minutos, 2, para Atlético San Agustín, 1, para Laure Sur, vamos a actualizar, en cualquier momento, la mención, principal, desde la cancha, Perú, porque está ganando 2 a 1, San Agustín, y pegó a Ferrer, directo al arco, esa pelota, que pasó cerca, al final, fue cuadros, en el increíble de Chancay, la vio mirando, el portero, Bernabé, ahora, lo cierto, es que la gente, dijo, es el primer remate, directamente, hacia la portería, en el segundo tiempo, del cuadro, de Laure Sur, mediante un balón detenido, de zurda, la pelota, que besó, el parante izquierdo, del portero Bernabé, por ahora, por ahora, seguimos, 2 a 1, Atlético San Agustín, lo da vuelta, y vence parcialmente, 2 a 1, a Laure Sur, que en estos últimos minutos, va a intentar, adelantar sus líneas, presionar, y de repente, encontrar, alguna emoción, más para toda la gente, de Chancay Mar, en el lugar de Río, vamos Pasco, la gente, de Pasco, que también, se hace presente, en la transmisión, desde la cancha de Perú, recordemos que mañana, tenemos programa, Pedro, sí, a él es en vivo, a partir del 9, con lo mejor, de la Copa Perú, sí, efectivamente, la tiene, el show oregón, quería Ferrer, complementábamos, con su balón afuera, y lateral, lateral, ofensivo, por el cuadro, la visita, balón al medio, Ferrer, se venía Laure, había manos, de Ferrer, en ataque, lateral, encerida, partido abierto, atractivo, paró la lluvia, bajó el sol, pero el frío es criminal, 38 minutos, 2 para Atlético, San Agustín, coronado por 2, 1 para Laure, agradecemos a toda la gente de Pascua, a toda la gente de Chancay, por estar fiel con D de la cancha, el gol de Laure, lo hizo por aventar el cuadro visitante, en el partido, a él, está Mirano, para la buena opción, primero, Altamirano, buscando la fecha de Ávila, quien corrió, definió, el portero Bernabé, sacó el rebote, y Altamirano, acá dice cayéndose, empujó esa pelota, con suspenso, que estén terminando, con su triunfo, o con el, con el triunfo personal, en ese momento, damos el servicio, para que vea el coronado, primero, Curmana, Ubi, el balón por la izquierda, y aquí está Loyola, y el centro, y el tercero, balón largo, saca a Roy, y ve Laure, a Riga, con todo Laure, mal parado, Atlético, San Agustín pasó, que cobró, ahora, increíble la ventaja, increíble los árbitros, criminal la decisión de ahora, increíble realmente, porque, el asistente, marca una posición prohibida, del atacante, de San Agustín, pero, la ley de la ventaja, donde está, porque realmente, tenía muchas complicaciones, o estaba comprometida, la valla del portero Bernabé, porque había pocas defensoras, en el elenco de San Agustín, decisión que no comparto, del asistente, y sobre todo, el juez principal, quien dice que le da a la derecha, no? Si, efectivamente, Verón Quispe, llegamos, Verón Quispe, dígame usted, le había falta, medio segundo, después le digo, Moscoso, se equivocan Moscoso, el balón para el cuadro, aquí está Fresquisto, pasa el cajón grande, pisa el cajón grande, Moscoso, zona de castigo, lo gana el local, 2 a 1, se perdió varios goles, en el complemento, el agente Laure, quería Ferrer, e irá con su último oxígeno, sobre esa zona, responde Sánchez, falta, dice el árbitro, y la gente, lo vive a Mila, dos para el cuadro atlético, San Agustín, uno para Laure. Así es, y en estos últimos minutos, era lógico también, que Laure Sur, intente, ir por el resultado, mediante cuadros, que ha ingresado, de buena manera, en el elenco visitante, pero que todavía, le falta la compañía, de los llegadores, para poder tener, superioridad numérica, ante la defensa, del cuadro de San Agustín, Aarón Kispe, ¿cuánto es 8 por 5? 40 maestro, hemos llevado a los 40 minutos, aquí a los 4.380 metros, sobre el nivel del mar, en el Daniel Alcides Carrión, en Pasco, en Cerro de Pasco, donde hace de Ocal, el cuadro de San Agustín, una plaza complicada, para Laure, que estuvo ahí a tiro, de ganarlo, sino que, no fueron finos, en lo que crearon, el lateral en salida, que corresponde, al cuadro local, llegamos a los 41 minutos ya, somos de Bracanchi, mañana estamos con Dele, soy vivo, a partir de las 9, sacó rápidamente, Bravo, quería cara, se queja de un dolor coronado, lo arrimó, cuando todo Sánchez, al final fue Díaz, en esa zona, el árbitro sanciona, estiro libre para adentro, se va llegando, al final del tiempo reglamentario, Aarón Kispe, ahora ha sido, ya lo manejo San Agustín, ha sido preponderante, la participación, de Coronado, primero para defender, y luego para generar, esos pequeños desajustos, en la defensa de Laure Sur, le va a pegar trataje, centro la boya, arriba en esta, es primero para ganar, Luis Tevez quería, se le entregó el rival, otra vez chocó Luis Tevez, y aquí está Sánchez, y ante la izquierda, le entró con todo, le entró, le encontró con todo ahí, el atacante del cuadro, San Agustín, hay gente que se va a retirar, no sé si es de Laure, lo acabo de auditar en el inicio, pero creo que no es de San Agustín, ahora Pedro, en el segundo tiempo, no nombraste con mucha frecuencia, a ustedes como si lo hiciste, en el primer tiempo, y eso se debe a que, en esta, parte complementaria, el número 23, de Laure Sur, ha tomado más posición defensiva, cuidado, trataje, que se le escapaba la Tortuga aquí, quiere ir al cuadro, sin problema Bernabé, para quedarse con el Lobo, sacó Bernabé, ahora le cambiaron de balón, el de fútbol está más tranquilo, aquí pasó, uy se equivocó Clumana, y aquí está Lodiola, que cae en posición adelantada, si esto si fue, estaba adelantado, antes que lo toque Clumana, o Clumana pinfió esa pelota al final, saliendo Sánchez, Llegó Obregón, debe ser el Lobo Central, en corto para Clumana, se atreve el ahorro, y repliega un poquito San Agustín, y Moscoso, que entró en la parte complementaria, no la asentó bien la altura, se ahogó rápidamente, y bueno, Cuadros, no tuvo media fortuna, Bernabé, que se gasta la Tribuna de Basur, para mover la pelota, recordemos que está ganando 2 a 1, Atlético San Agustín, de Pasco, ante el elenco del Laure Sur, de Chancay, se quedará largo el atletaje, pelota arriba, roca para pivotear, la tiene Búz, Culmana, oberó Culmana, Díaz, sale el laure, Díaz que pone en las 4 lentes, falta de rocas, se encendía rocas, se ponía el color de su oferido, y el aire que sanciona la falta, tiene libre para afuera, y arriesgará con toda la orea, estamos llegando a los 44 minutos, cerca de los 45, parte, reglamentaria, somos test de la cancha, zona principal de Daniela Cides Carreón, 4.380 metros sobre el nivel del mar, estamos en vivo con Aarón Kispe, Pedro Juárez, a la gente yo le digo algo, les agradezco por estar con nosotros, gente linda, y el Deves, era recibida por parte del árbol, Rojas, Rojas para liquidar, Culmana, que está molestado, lo pintan ya amarillo, y tenía que hacerla, pero la primera amarilla, fue tonta, o al menos, muy rápida, por el concepto del árbitro del partido, que le sacará, la cartulina roja, después de la segunda amarilla, si calentó el partido, el árbitro se fue el mismo, Rojas pero Culmana, le puso a Culmana, recuerda a Aarón Kispe, que en el primer tiempo, cerca de la tribuna oriental, Culmana se demoró, en sacar, ahora, no sé si fue con intención, o, o de manera, sin intención, pero siento que esa pelota, que lo que fue en el primer tiempo, se corría por todos lados, ahora Pedro, si hacemos el análisis del partido, hasta el momento, creo que, no es que el cuadro de San Agustín, se lo haya llevado opuesto, el elenco de la Oresur, no ha tenido un juego fluido, no ha generado muchas situaciones claras, sobre todo, para poner a sus delanteros cara a cara, con el portero Capelletti, no fue de esa manera, creo que, San Agustín llega a los goles, y a establecer esta diferencia, por los errores, los errores del cuadro, de la Oresur, porque hubo un mal cálculo, a la hora de rechazar, los balones a ellos, que con frecuencia, el cuadro de San Agustín, desesperadamente lanzaba, Coronado, que, también creo que es un valor importante, a la hora de, generar, ese, ese desbalance, la defensa, del cuadro, de la Oresur, porque el defensor, fue, apoyar prácticamente a Rojas, como doble punta, y Uculmana, quien es el que tiene mayor estatura, en el cuadro de la Oresur, no se dio abasto, para poder contrarrestar, esa estrategia, del técnico del cuadro de San Agustín, llegamos a los 46 minutos, parte final, ya jugamos los descuentos, ahora, yo no sé por qué el cuarto de un profe, todo manchito, con la paleta, y yo quedarse ahí, pero él estaba tranquilo, lo único que tengo que decir, al arbitraje, aquí está con la pelota, no lleva la cintura, Rodríguez Colar, no, Capeletti, monumental, increíble, notable, era de Capeletti, le quitó la etiqueta de gol, a Loyola, que lo buscaba, así es, Loyola, que intentaba sorprender al portero Capeletti, que prácticamente, con la yema de los dedos, logra desviar, esa pelota, ahora, si los policías están esperando, a Rádio Campo, para, cuidar la seguridad, de los árbitros, es por algo, yo nunca me meto con los árbitros, pero es por algo, llegamos a los 47, tres minutos adicionales, lo acabará en campo, rivales, el cuadro San Agustín, que se le presentó a la Virgen, se le presentó a la Virgen, ¿por qué? Porque Laurel había tenido dos vellas, y la única que tuvo, vacunó con Peronado, otra vez, desde el arco, vamos a ver el Capeletti, y así, llegamos a la recta final, del partido, 4.380 metros sobre el nivel del mar, queríamos Coso, sacó la cara, y que está Bravo, por el caso, Sio Obregón, Arroyo, puntaza afuera, 48 minutos, con Piro ya, el programa es increíble, un dato, sí, porque Benjamín, nos dice que está perdiendo, 8 a 2, sí, esto que sí, sorprendente, es 8 a 2, ahora, Laurel tendrá rebacha, con San Agustín, cuando este cuadro, vaya a Xancay, pero primero tiene que pensar en Venus, como perdió la paciencia, el cuadro de Laure Sur, recordemos que está jugando con un hombre menos, porque Uculmana, uno de los baluartes en materia defensiva de Laure Sur, fue expulsado, por doble monetización, ahora, la tendencia, que se corta aquí ayer, el ADB, en Tenía, jugaba con Santos de Ica, de Nazca, para ser exacto, de expulsar a un hombre en el cuadro de Nazca, y parecía que él estaba con hombres de más, y al final salió perdiendo Santos por 5 a 1, un minuto más, se vuela todo, se acaba, gracias a la gente linda que se conecta con la transmisión, si supieran lo que nos trató esta mañana, hoy estamos adaptados, nuestros equipos no pudieron, muchachos, la señal HD, como ustedes estén acostumbrados, pero gracias a Mil, por agradecernos a todos, abrazo al gol grande, y aquí de lo más alto, de Cerro de Paco, lo más alto del Perú y del mundo, ahí en Tierra Libre de San Bustín, y esto acabará aquí, 49 minutos, casi 50, se acaba el partido, y sonaron tres directos al arco de Camperetti, que sonido a hacer manipulso el aire, que no le da, y aquí está para Luis Tévez, para cuidar la pelota y protegerla, había falta, final, final del partido, lo ha ganado San Agustín, 2-1 al lado de Sur, pero lo cierto es, que San Agustín tendría que poner las barbas en remojo a Don Quispe, porque no puede terminar de esta manera, ganando de local y adicional a la altura, ahora, insisto, si los árbitros se van con el guarda policial, es por algo, no son locos, pero lo cierto es que, como ha tenido virtudes y errores, lo ha ganado el cuadro San Agustín, porque fue efectivo, la obra en la que tuvo, no logró convertirla, no pudo añadirlas, y el fútbol, Aarón, no iba a llegar a las porterías, sino, de Debolech, así, pero mira, Pedro, perdona que te corte, como la hinchada, de San Agustín, ha llenado prácticamente el estadio, en Oriente, y Occidente también, buena cantidad, de público, para apreciar a San Agustín, que no convence, mediante el juego, Pedro, con balones detenidos, con, esa participación, goleadora, de Coronado, que prácticamente, Pedro, en todos los balones detenidos, que ha tenido a favor, el cuadro de San Agustín, siempre ganó, y si me preguntas, por la figura del partido, me quedo, con Coronado, si es cierto, Boronquipe, vamos a hacer las cosas, que hay rápidas, de repente, para tener, acceso, lo cierto es que, te digo algo, cortamos la transmisión, volveremos con algunas notas, quizás, tenemos una, como diría que le barro, Chepi, la botan un poquito de oxígeno, pero de la cancha, señores de Chancay, de Paco, cumple, con sus propios medios, de la cancha Perú, que no tiene color de camiseta, el único color de camiseta, ustedes, los seguidores, que cada vez que vamos, ciudades como Cerro de Paco, o vamos a Chancay, a Ica, o Ventanilla, lo reciben de buena forma, y es ello, lo que nos hace tener, un compromiso, muy importante con ustedes, con la gente de San Agustín, lamentable, lamentable, que la gente de San Agustín, empieza a tirar botellas, y también la gente de Laure Sur, reacciona, no bueno, los trabajamos al número 22, diciendo algo, pero miren, mira como la gente de San Agustín, empieza a tirar botellas, de vidrio, botellas de vidrio, la gente de San Agustín, que empieza a tirar a jugadores, del Laure Sur, esto creo que es inconcebible, Pedro, y algo a mejorar, para la hinchada de San Agustín, que ganó 2 a 1, y al parecer, se va disconforme, porque a pesar del triunfo, ellos creen, que pudieron arrollar, al equipo de Laure, pero Laure hizo su partido, bloqueó bien, al cuadro de Cerro de Pascu, y, pudo tener el triunfo, pero la puntería, no estuvo fina, en el momento, cuando los papas quemaron, listos, nos vamos, somos de la cancha, agradecimiento especial, Pedro, para todas las personas, que esperaron esta transmisión, que estuvimos en Cerro de Pascu, o estamos todavía, en Cerro de Pascu, para, poder seguir en contacto, con ustedes, llevándole lo mejor, del fútbol amateur, de Copa Perú, agradecimiento especial, para Juan Andrés Fernández, quien confió en nosotros, para, que estemos aquí, en el Daniel Alcides Carrión, a todos los compañeros, de la cancha Perú, que seguramente, se han preocupado, por nosotros, a Pedro Vares, quien estuvo, en la narración, a toda mi familia, quisiera mandar también, a la familia que te copia, igual tú Pedro, ¿no? Sí, a los Bores Maita, a los compañeros de la cancha, pero bueno, no hagan nada, los atlíticos en Gostitos, a uno, al Defensólogo de Sur, y nos vamos de aquí, de los 4.380 metros, sobre el nivel del mar, nos despedimos, un abrazo de Gostatos.